durante y después del ejercicio de esta docencia en línea. Bien, voy a comenzar con que la docencia en línea es un acompañamiento permanente que se brinda al estudiante retroalimentando el proceso formativo a través de las respuestas oportunas e inmediatas cuando se plantean dudas en el proceso de aprendizaje o bien una actividad que el estudiante vaya a realizar. Vea bien que la definición dice a través de respuestas oportunas e inmediatas. Lo inmediato realmente no es del todo cierto porque hay un tiempo estimado para que ustedes como profesores en este segundo periodo académico puedan brindar esas respuestas a las inquietudes que plantean sus estudiantes. Durante este segundo pack ustedes estarán ejerciendo esta docencia en línea y será un acompañamiento permanente que ustedes deberán brindar a sus estudiantes. La docencia en línea tiene la característica que tiene cuatro funciones. La primera es la función académica, la segunda es la función motivadora, la tercera es la función social y la cuarta es la función técnica. Todas estas funciones ustedes las deberán ejercer durante este segundo periodo académico. El cambio o la transición de una docencia presencial a una docencia en línea lleva al ejercicio de estas funciones. De manera o en forma de resumen podríamos decir que la función académica es aquella que se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje retroalimentando a sus estudiantes de forma oportuna y académicamente en la asignatura. La función motivadora es la que se desarrolla y como su nombre lo dice motivando al estudiante para que pueda participar en este proceso de aprendizaje. La función social promueve valores, hay una construcción colectiva del aprendizaje a través de las diferentes herramientas que nos proporciona el aula virtual o bien el campo virtual que bien ustedes ya conocen. Y la última es la función técnica. Para ello debe fortalecer sus competencias tecnológicas y trasladar en el caso que se requieran aquellas consultas que sus estudiantes tienen y que ustedes no pueden dar solución al equipo de especialistas que está acompañando durante todo este proceso, ya sea a los especialistas de la DGT o bien a los especialistas técnicos de la DIE. Ahora vamos a abordar específicamente cada una de estas funciones. Bien, la función académica. En la función académica es la estructuración básica del espacio virtual de aprendizaje. Esas son las acciones que ustedes van a realizar. Número dos, subir a su aula virtual en un PDF o como ustedes lo estimen conveniente, la programación didáctica readecuada para la virtualidad. Para esta específicamente se han preparado las capacitaciones del día de mañana y del día miércoles, dependiendo de su centro regional o área de conocimiento. Ustedes deberán readecuar esta programación y la deberán subir a su espacio virtual. Subir al aula virtual, ya sea en PDF o en un calendario, o en un documento Word, el calendario de actividades de aprendizaje, donde se detalle la actividad que deberá realizar el estudiante y la fecha de entrega de la misma actividad. Segunda, enseñanza y realimentación de los contenidos, actividades y la evaluación de la clase. Como lo acabo de mencionar, todo eso está relacionado con la función académica. Ingresar diariamente al espacio virtual de aprendizaje para que puedan asesorar a sus estudiantes. Como ustedes ya saben, el aula virtual o el campo virtual está habilitado a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y se les recomienda que ingresen al menos una vez al día para que puedan aclarar las consultas que sus estudiantes tengan, ya sean de contenidos o de actividades de aprendizaje. Una buena práctica es que ingresen por la mañana y que ingresen nuevamente por la tarde. Como todo el proceso formativo se estará desarrollando a través del campo virtual, entonces es ahí donde van a surgir las dudas y ustedes como profesores van a generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la realimentación oportuna a sus estudiantes. Realimentar a los estudiantes en un plazo no mayor de 48 horas. Este es el tiempo que les indicaba que está ya establecido en el cual ustedes como docentes tienen que aclarar las dudas o consultas que sus estudiantes tengan. Hay un plazo de 48 horas para que sus estudiantes reciban esa retroalimentación o esa aclaración de las dudas que ellos plantean. Utilizar e interactuar a través de los medios oficiales de la comunicación en el espacio de aprendizaje. Foros, correo institucional y mensajería interna. Estos son los medios institucionales. No quiere decir que ustedes no van a utilizar otros medios, pero sí la comunicación entre sus estudiantes y ustedes se debe dar a través de estos tres medios de comunicación. Foros, correo institucional y mensajería interna de la aula virtual. Utilizar e interactuar a través de medios alternativos, lo que les explicaba anteriormente. Ustedes pueden utilizar medios de comunicación como Facebook, Whatsapp, Twitter, entre los otros que ustedes estimen convenientes. Reitero nuevamente, los medios oficiales para que la comunicación en el proceso formativo se desarrolle y se lleve a cabo es a través de los foros que están establecidos en el aula virtual, correo institucional y mensajería interna del aula virtual. Bien, continuando con la función académica. Ustedes como profesores deben ser el componente del dominio de los contenidos. Ustedes son los expertos en su área disciplinaria. El diagnóstico y la evaluación formativa de los estudiantes y a la vez poseer esas habilidades didácticas para la organización de actividades tales como dar información y clarificar los contenidos cuando sus estudiantes tengan dudas. Revisar y retroalimentar los trabajos que sus estudiantes presenten y asegurar que sus estudiantes estén alcanzando un nivel adecuado de acuerdo al logro de los objetivos que se han planteado en la asignatura. Vamos a pasar con la siguiente función que es la función motivadora. La función motivadora, como el nombre lo dice, consiste en motivar a los estudiantes. Tal vez esto no lo hacemos de forma presencial, pero cuando estamos a través de un entorno virtual de aprendizaje sí es necesario que la función motivadora esté presente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta función básicamente permite que haya un acompañamiento permanente entre los estudiantes y el profesor. Y también tienen ustedes que monitorear diariamente o semanalmente el ingreso de sus estudiantes a su aula virtual. En el caso que uno de sus estudiantes no haya ingresado, ustedes deberán motivarlo para que ingresen y a la vez consultarle si ha tenido alguna dificultad técnica para el ingreso por parte de él a su aula virtual, procurando que todos puedan finalizar este proceso formativo y que sus estudiantes vayan al mismo ritmo todos entregando sus actividades y leyendo o viendo todos los recursos que ustedes han preparado o han subido en su espacio virtual. En la función motivadora, ustedes deben de ser encargados de animar y estimular la participación, ya sea en los foros y en las diferentes actividades que ustedes han planteado. Promover actividades para facilitar el conocimiento de los participantes, como es el caso de el foro de presentación que ya más adelante se les va a explicar, el foro de cafetería y si tienen consultas, plantearlas a través de los medios de comunicación que se han establecido. También una de las acciones de la función motivadora es que todos sus estudiantes puedan subir y actualizar su perfil. ¿Qué queremos decir con subir y actualizar su perfil? Lo que queremos decir es que ellos pueden subir una fotografía de ellos, no familiar, no grupal, no de una mascota, no de un avatar, sino una fotografía propia de ellos. Ustedes también como profesores, como docentes, deberán actualizar su perfil y subir su fotografía en el cual estén evidenciados su rostro, que no aparezca con un familiar, que no aparezca una flor, que no aparezca un avatar, sino que aparezca una foto propia de ustedes. El docente en línea, es decir, todos ustedes, deben de tener subida su fotografía de perfil en la plataforma. Esta debe ser actual, que era lo que les estaba comentando, donde se vea claramente su rostro, y, bueno, no un familiar, no una mascota, no un paisaje, no otro elemento, sino que el rostro de ustedes. Esta imagen, aunque ustedes no lo crean, dará un sentimiento de cercanía hacia sus estudiantes, porque como ellos, toda la comunicación se va a desarrollar a través de su espacio virtual, pueden sentir que no están, tal vez, tratando con el profesor, pero si ya ven una fotografía, pues da un sentimiento de identificar al profesor y de cercanía. Y dinamizar también todo este proceso a través de los diferentes medios. Ustedes son los encargados de estimular, de animar, de dinamizar todo este proceso de enseñanza a través de la función motivadora y hacerlo de manera motivante, como la misma función lo dice. La tercera función es la función social. Esta función social está relacionada con los valores y con el uso de ciertos medios de comunicación. Como les mencionaba, está relacionada con la promoción de valores, la construcción colectiva a través de los diferentes medios de comunicación, ya sean sincrónicos o asincrónicos. Sincrónicos quiere decir en tiempo real y asincrónicos quiere decir que no son en tiempo real. Por ejemplo, sincrónicos, lo que estamos haciendo ahorita, nos estamos comunicando en tiempo real y asincrónicos, el correo y el foro son asincrónicos porque ustedes escriben la consulta o la participación y el tutor no necesariamente está conectado en el momento en el que ustedes están planteando la consulta o que, mejor dicho, sus estudiantes están planteando la consulta. Ser moderado con el uso de sesiones sincrónicas. Ya van a ver que una de las recomendaciones es que hagan uso de las sesiones sincrónicas, pero otra de las recomendaciones y que está enmarcada dentro de la función social es que sean moderados en el uso de esas sesiones sincrónicas. Recuerden que igual sus estudiantes pueden tener dificultades con conexión a internet o bien puede que les esté chocando una sesión sincrónica con la de una clase o con la que ustedes les van a estar dando. Entonces, tienen que ser moderados y para eso lo deben de establecer en el calendario. la interacción con los estudiantes a través de los medios sincrónicos de comunicación. Si bien es cierto se les recomienda que sean moderados, también se les recomienda que hagan uso de estas herramientas y se puedan realizar esas sesiones sincrónicas o en tiempo real con sus estudiantes. Conocer a sus estudiantes. Si ustedes ya están dando o impartiendo una asignatura profesionalizante y ya son clases avanzadas probablemente ya conozcan a sus estudiantes. Pero si no es así, una de las recomendaciones dentro de la función social es que ustedes puedan conocer a sus estudiantes sus necesidades y sobre todo su disponibilidad de acceso a internet y computadora. Si bien es cierto este periodo ya todos los estudiantes de la UNA tienen por enterado que se va a desarrollar de forma virtual no está de más que ustedes hagan una exploración en la primera semana de quiénes son los que tienen disponibilidad al 100% del acceso a internet. No necesariamente el estudiante tiene que ingresar todos los días. Esto es algo bien importante que lo tienen que tener en consideración porque les acabo de mencionar anteriormente que la plataforma del campo virtual está habilitado las 24 horas los 7 días de la semana pero sus estudiantes no necesariamente tienen que ingresar todos los días. Si bien es cierto ustedes ya van a ver calendarizado las actividades a entregar probablemente uno de sus estudiantes descarguen los contenidos y pueda ingresar o ingrese al espacio virtual en la fecha en la que va a ser la entrega de estas actividades. Entonces eso lo tienen que tener en consideración. La metodología o la forma de trabajo debe de estar muy clara en la programación didáctica que se les va a explicar el día de mañana o el día miércoles o qué es los aspectos que deben de tener en consideración. Y bien tener en consideración o en cuenta todo lo que está pasando en la crisis sanitaria que sus estudiantes también están atravesando las mismas problemáticas probablemente que nosotros tenemos. Entonces sí es necesario que lo tomen en consideración. Es relevante que el docente en línea no se limite al desarrollo individual de los estudiantes sino más bien que ustedes procuren integrar en las diferentes actividades y asimismo en su propia comunidad como ente activo que propone soluciones y resuelve problemas. Seguidamente se le dan estos consejos relacionados con la función. Redacte un correo y un correo de bienvenida a sus estudiantes en ese segundo periodo intensivo. Eso está relacionado con la función social. Mi compañera la licenciada Yanitza les estará explicando esos elementos como puntuales que deben de tener en consideración. Motivar o incitar a los alumnos a que amplíen para que amplíen y desarrollen argumentos presentados por sus compañeros específicamente en las actividades como foros e integrar y conducir las intervenciones. cuando ustedes si lo toman en consideración realizar una actividad de aprendizaje oro entonces tienen que tener en cuenta integrar y conducir las intervenciones porque probablemente muchos de sus estudiantes estén fuera del hilo conductor que ustedes han planteado. y la última función es la función técnica si bien es cierto no todos los que están los 315 participantes que están ahorita son ingenieros o tienen todas las habilidades técnicas si las tenemos que aprender a desarrollar en este momento y para ello pues se han programado diferentes capacitaciones o hay diferentes enlaces en los centros regionales o bien tengan una duda y no puedan resolver la problemática técnica que sus estudiantes les han planteado entonces ustedes pueden hacer las consultas oportunas al equipo como lo mencionaba anteriormente ya sea de la DGT que igual está colaborando con este proceso o bien al equipo técnico de la DIA y bien dentro de la función técnica también está que ustedes como docentes puedan participar en este proceso constante que se ha estado dando a través de la de que surgió todo esto de la pandemia a través de esta formación permanente en diferentes áreas entonces constantemente se les está enviando notificaciones entonces ustedes pueden participar en esas capacitaciones entonces vamos a regresar y vamos a hacer un pequeño repaso repaso de las funciones las primeras esta reitero en este proceso en el cual ustedes serán docentes en línea en el cual ustedes serán docentes en línea estarán desarrollando cuatro funciones la función académica que está relacionada específicamente con la parte académica del proceso de enseñanza y aprendizaje la función motivadora como el nombre lo dice es motivar al estudiante durante este proceso formativo la función social está relacionada con promover valores y la construcción colectiva de este proceso de aprendizaje y la función técnica está relacionada con la parte técnica de la plataforma bien esas son las cuatro funciones que ustedes estarán desarrollando y que si de forma presencial no lo desarrollaban entonces ahorita vamos a estar desarrollando estas cuatro funciones bien se ha categorizado por decirlo así o se ha estructurado tres momentos importantes en el proceso de aprendizaje bajo un entorno virtual virtual o con el acompañamiento del aula virtual estos momentos es qué hacer o qué actividades realizar antes qué actividades realizar durante y qué actividades realizar después entonces qué acciones realizar antes de que inicie todo este proceso de todo el inicio del segundo pack número uno es que ustedes tienen que readecuar su programación o guía didáctica de lo presencial de lo que ya han estado trabajando a lo virtual reitero esta readecuación se les va a explicar en la capacitación de acuerdo a su área de conocimiento o facultad el día de mañana otra de las acciones es crear una carpeta con documentos y recursos que ustedes van a subir a su aula virtual en la plataforma Moodle hacerlo de esta manera le va a permitir que ustedes puedan tener más organizado los documentos o los recursos que van a facilitarle al estudiante y esto les va a facilitar en el momento específico cuando ustedes quieran subir todos esos materiales estructurar su espacio virtual de aprendizaje al menos con la estructura mínima básica esa estructura también se les va a explicar en la capacitación de el día de mañana y el miércoles que es lo mínimo que debería de tener su aula virtual subir los materiales o recursos educativos de al menos la primera unidad y sus respectivos templos es que aquí se les está diciendo de al menos la primera unidad pero si ustedes ya tienen trabajo avanzado pueden ir subiendo lo que ustedes consideren pertinente realizar y programar en el calendario ustedes tienen que realizar un calendario donde esté específicamente las actividades a realizar y el tiempo o la fecha en el que lo deben entregar sus estudiantes y deben de considerar que las actividades en la plataforma se cierran a las 11.55pm entonces deben de considerarlo en el momento que programen esas actividades en el calendario ustedes deberán incluir todas las actividades que se van a realizar y también las sesiones sincrónicas si ustedes dicen quiero realizar una sesión sincrónica o cinco sesiones sincrónicas entonces las deben también programar en el calendario de actividades de aprendizaje especificando las herramientas que van a utilizar ya sea que utilicen Zoom o que utilicen otra herramienta que ustedes consideren más amigable para ustedes entonces deben de tener en consideración la programación didáctica los materiales y recursos a subir el calendario iniciar el foro de presentación y también pedirles a sus estudiantes que participen en ese foro de presentación y por último es actualizar su perfil y subir su fotografía lo que se les explicaba en una de las funciones aquí se les está diciendo que lo deben de realizar antes si es que ustedes no lo han realizado bien con respecto a los foros entonces hay tres foros que son básicos uno es el foro de presentación como el nombre lo dice es en el foro en el cual usted y sus estudiantes se van a presentar el foro de consultas académicas igual el nombre siempre lo dice es el foro en el cual se van a plantear todas las dudas e inquietudes académicas que se van a desarrollar en todo este periodo de enseñanza aprendizaje y el foro de cafetería que es el foro social entonces la función académica se fortalece con el foro de cafetería qué acciones realizar durante el periodo académico la primera acción es que ustedes el primer día de clases deben de ingresar a la sección de participantes de su aula virtual y comparar si el listado que está en el campo virtual es exactamente el mismo listado que está en el espacio de para que ustedes contrasten y puedan verificar si le falta uno de sus estudiantes y puedan verificar si están todos entonces esa es como la primera acción que deben de realizar durante se esté desarrollando todo este proceso de la docencia en línea una vez finalizado este periodo de ajustes hay un periodo de adiciones y cancelaciones verificar si la lista de participantes de su aula virtual o de su entorno virtual ha sido actualizada y en el caso que no entonces lo deberán reportar a las instancias correspondientes la tercera acción es que ustedes deben de cumplir con las funciones que se les acaban de explicar anteriormente la función académica la función motivadora la función social y la función técnica estas cuatro funciones van a estar desarrollándose durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje realizar ajustes en la planificación o en la programación didáctica de acuerdo a las necesidades educativas particulares de sus estudiantes esto específicamente si tiene un estudiante con una discapacidad entonces tienen que hacer estas adecuaciones curriculares desarrollar las video clases o video tutoría de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes estas video clases pueden ser para desarrollar contenidos o temas para explicar actividades de aprendizaje o bien para aclarar dudas puntuales que sus estudiantes tengan al menos una una semana antes del registro de calificaciones deben de programar o configurar las actividades de reposición esto está basado de acuerdo al artículo 178 de las normas académicas y en el caso que ustedes tengan dudas de cómo configurar estas actividades de reposición entonces consultar o solicitar el apoyo al equipo técnico de la DI nuevamente las acciones que se deben realizar durante es comparar su listado que está en registro con el listado de estudiantes que está en su aula virtual cuando ya finalizado este periodo de ajuste ustedes tienen que verificar si el listado o si sus estudiantes que agregaron una asignatura están en su espacio virtual cumplir con las cuatro funciones que se les acaba de explicar anteriormente académica motivadora técnica y social y en el caso que requiera ustedes podrán hacer las adecuaciones curriculares de acuerdo a las necesidades particulares de sus estudiantes con las actividades de reposición estas actividades específicamente se les ha sugerido que se dejen en la última semana antes de subir calificaciones igual les recomiendo que lean el artículo 178 de las normas académicas que es algo que enfatiza cuáles son las actividades que están sujetas a reposición y cómo es que se debe de hacer esta actividad y en el caso que ustedes necesiten un apoyo de la parte técnica de cómo configurar si ustedes quieren configurar un examen o quieren configurar una actividad específica y desconocen cómo es que se lleva a cabo este proceso entonces pueden solicitar el apoyo a la DIE o bien consultar a la parte técnica de la DIE y qué acciones deben de realizar después bien el proceso formativo de las asignaturas o un curso en línea finaliza con el registro de calificaciones en la página de la dirección de ingreso permanente y promoción de la UNAV en ese sentido ustedes deben de tener en consideración hacer la digitalización de las notas o de las calificaciones en las fechas que ya están establecidas entonces todo este proceso de enseñanza virtual finaliza cuando ustedes como profesores suben las calificaciones a la página de registro bien y eso básicamente son las acciones que deben de realizar antes durante y después de todo este proceso de enseñanza que van a desarrollar ustedes en este segundo periodo intensivo para los que veo que siguieron ingresando entonces manera de repaso las funciones que van a desarrollar en este periodo intensivo es la función académica la función motivadora la función social y la función técnica y hay acciones que deben de realizar antes durante y después de todo este proceso de enseñanza aprendizaje durante este segundo pack bien de forma bien resumida estas son las acciones y estas son las las funciones que ustedes van a estar desarrollando si Luis o le damos pase a la licencia de Yanitza ya hola Terlin creo que podríamos abordar las preguntas que hay para ir evacuando y después iríamos con Yanitza yo aquí recopilé algunas preguntas preguntan por acá la primera es cómo se establecerán los foros en las asignaturas que no estén virtualizadas o sea imagino que habla de la configuración del foro en el aula virtual cuando una asignatura no está parte totalmente de cero en este caso el docente la tiene que realizar la configuración e igual proporcionar las instrucciones es decir si es un foro de consultas iniciar el profesor ese foro y posteriormente indicar que es un foro de consultas y si es un foro de discusión temática igual el profesor deberá proporcionar las instrucciones cuál es el eje temático que se va a abordar en este foro cuáles son las instrucciones cuántas participaciones debería de tener mínimas el participante para que obtenga toda la calificación pero ahí básicamente es el docente responsable el que debe de hacer la configuración de esos foros como reitero son tres foros que de forma obligatoria o deben de estar plasmados en su aula virtual el foro de consultas académicas el foro de presentación y el foro de cafetería y los foros de discusión temática va a depender de la programación o calendarización que tenga el profesor muy bien por aquí también mencionan sobre si las aulas virtuales van a estar disponibles antes de que inician las clases no sé si Alan está sí verdad sí con respecto a las aulas virtuales según la circular número 2 de la vicerrectoría todas las aulas van a estar programadas entre el 22 y 23 de junio de tal forma que puedan ir trabajando 24 25 26 pero se ha tratado de avanzar un poco los jefes que han estado programando realizando su programación académica se ha tratado de ir creando los espacios virtuales a medida que van programando de tal forma que ustedes van entrando al campus virtual van a poder ir visualizando algunos que ya tienen sus aulas pero oficialmente todas van a estar listas entre 22 y 23 de junio pero ya algunos pueden ir ingresando y van a ver que se van creando sus espacios y entonces si ya tienen habilitado su espacio entonces ya pueden ir subiendo los materiales los recursos los documentos y habilitando estos foros para ir adelantando su trabajo muy bien aquí si mencionan muchos de los profesores que incluso ya varios tienen el acceso a sus jaulas virtuales eso es bueno muy bien por aquí mencionan que si el campus virtual cuenta con herramientas para sesiones sincrónicas o es totalmente aparte bien en este caso son esa parte creo que si han utilizado la herramienta Zoom entonces pueden utilizarla y le da 40 minutos la versión gratuita y la versión con licencia entonces pueden ingresar a la página de la DIA y pueden solicitar una licencia y ahí se les dan los pasos que deben de seguir eso específicamente con Zoom pero si ustedes sienten que otra herramienta es más amigable pueden igual utilizarla muy bien por aquí mencionan también si existe algún número de horas presenciales específicas como las descritas en el sílabo para los encuentros sincrónicos no igual recuerden que en este caso todo el periodo se va a desarrollar de forma virtual entonces no hay no hay una norma que diga tienen que ser 50% presencial o sincrónico porque entonces no estaríamos considerando al estudiante y recuerden que una de las recomendaciones que se les dan es que sean moderados con el uso de esas sesiones sincrónicas si bien es cierto si se les está recomendando que utilicen las diferentes herramientas para propiciar la comunicación sincrónica tampoco es abusar de estas herramientas así es y también por acá mencionan bueno que ahí se menciona que el docente debe estar 24-7 en el aula virtual o revisar al menos una o dos veces al día pero que pasa el fin de semana dice aquí bien bien con el fin de semana una de las recomendaciones es que ustedes lo planteen desde su mensaje de bienvenida o en el foro de consultas y les enfaticen a sus estudiantes que ustedes revisarán su aula virtual en los días hábiles porque igual suele pasar que los estudiantes piensan que el profesor va a estar conectado a 24 horas los 7 días de la semana entonces ustedes tienen la libertad para decirle al estudiante sábado y domingo no se atenderán las consultas se atenderán de lunes a viernes ahora ustedes también pueden entrar a la plataforma sábado y domingo porque está disponible pero si ustedes lo deben de aclarar en su mensaje de bienvenida o bien en la primera participación que tengan en el foro de consultas y por eso también es que se les hace énfasis de que utilicen los medios de comunicación institucionales porque si utilizan si ustedes le dan su número personal a sus estudiantes los van a estar llamando sábado y domingo entonces no es tan recomendable ahora si ustedes dicen si voy a proporcionar mi número para crear un grupo entonces es libertad de cada profesor pero los medios institucionales y oficiales para que se desarrolle la comunicación es el correo institucional el foro de consultas y mensajería interna de la plataforma así es les pedimos por favor están haciendo demasiadas consultas el tiempo es corto y bueno miren les tenemos que el próximo viernes va a haber una sala de suma abierta para todas las preguntas y consultas que ustedes tengan les pedimos por favor que las preguntas que estén haciendo estén relacionadas a la temática en este caso estamos hablando de alineamientos orientaciones y funciones para la docencia en línea entonces yo sé que pueden tener más consultas pero como les menciono habrá todavía faltan dos semanas de capacitaciones en este mes de junio que los temas van a ser la programación didáctica la estructura mínima del aula virtual también los elementos técnicos básicos y avanzados del aula virtual entonces creo que nos estamos adelantando un poquito y nos estamos desviando un poquito del tema principal que en este caso sería lo que es la docencia en línea entonces voy a leer otras preguntas asociadas a la capacitación porque como les menciono o sea van a haber más capacitaciones y se van a abordar todos los elementos de la dimisión tanto técnica como pedagógica entonces porque aquí están preguntando mucho sobre el uso de Teams de Zoom ya se dieron capacitaciones tal vez más adelante se programen hay videos ¿verdad? en la página de la DIU ustedes pueden encontrar videotutoriales de todas estas herramientas entonces eso es muy importante una pregunta que hacen mucho aquí Terling es ¿cuál es el número ideal de estudiantes en un aula virtual? bien ahí va a depender si la asignatura es número uno general y que en este caso ya están en versión automatizada o versión autoevaluable entonces aquí se ha considerado hasta 100 estudiantes y se hizo un pilotaje de hasta 500 estudiantes entonces estas asignaturas es porque la plataforma ya califica las actividades entonces no vayan a empezar a hacer consultas de que 500 es mucho de que 100 es mucho les estoy dando el ejemplo número dos va a depender si la asignatura es profesionalizante entonces si la asignatura es profesionalizante la recomendación que la la DIE siempre ha brindado es hasta 35 estudiantes pero igual va a depender número uno de la demanda de estudiantes y de las habilidades del profesor entonces probablemente en esta capacitación hay profesores que van a dar asignaturas generales y optativas que están en versión autoevaluable entonces si están en ese grupo de profesores entonces se puede manejar hasta 100 estudiantes porque las actividades son revisadas por la plataforma y el profesor solo va a estar monitoreando ejerciendo su función motivadora la función social y no va a tener que estar descargando archivos entonces si la asignatura es profesionalizante igual la recomendación siempre ha sido hasta 35 pero igual va a depender de los criterios que tenga bien el jefe de departamento y también de la naturaleza de la asignatura porque hay asignaturas que si son numéricas no se pueden prestar para una determinada cantidad o también si están en un centro regional que tienen poca demanda de estudiantes entonces no necesariamente van a completar los 35 estudiantes entonces va a depender de cada contexto y no les puedo decir un número exacto porque va a depender de la asignatura del centro regional del departamento y de la naturaleza en sí de la asignatura muy bien y la última Terli también me están preguntando sobre algunas técnicas para motivar al estudiante y que eficientice el rendimiento en un aula virtual bien yo creo que no hay una receta pero sí a manera personal yo les puedo recomendar que esa función motivadora la estén realizando durante todas las semanas que combinen esa función académica con la función motivadora una de las estrategias que se ha utilizado es que cada semana o cada unidad ustedes les estén indicando a sus estudiantes cuáles son las actividades que tienen que realizar cuáles son los contenidos que se estarán abordando y motivando específicamente si ustedes notan que hay un estudiante que no ha ingresado hace cuatro días o hace cinco días y no está presentando las actividades de aprendizaje entonces que le envíen un mensaje personal motivador académico a ese estudiante y él igual se va a sentir muy agradecido yo creo que hay que ponernos en el lugar de los estudiantes y en el contexto en el que estamos ahorita desarrollando este segundo PAC intensivo todos creo que estamos en un nivel de ansiedad por lo que está sucediendo y yo creo que es muy importante esa función motivadora muy bien bueno y por aquí también nos están preguntando sobre la grabación de esta capacitación les comento que también está siendo transmitida a través de Facebook Live de la Dirección de Innovación Educativa ahí ustedes pueden encontrar también la grabación están preguntando también sobre miren toda la información respecto a clases virtualizadas respecto a recursos de apoyo que ustedes pueden utilizar respecto a Zoom videos del aula virtual les pido por favor que puedan visitar la página die.una.edu.hn y ahí hay una sección que dice sección de apoyo ahí ustedes pueden encontrar muchos materiales al respecto entonces creo que con esto Luis si quieres solo para finalizar esta participación ingresamos ingresamos a la página de la DI para que puedan voy vamos a ver ya se la muestro por acá ingresa vos o ingresó aquí voy y la tengo muy bien miren esta es la página de la Dirección de Innovación Educativa aquí ustedes cuentan con esta sección que dice sección de apoyo entonces aquí están orientaciones para docentes y orientaciones para estudiantes entonces se van a orientaciones para docentes y aquí ustedes pueden encontrar miren los lineamientos institucionales los oficios que se emitieron a partir de la declaratoria de emergencia todas estas orientaciones que Terlin les acaba de explicar ya están aquí o sea si ustedes la quieren para imprimir incluso miren aquí hay una guía para imprimir y también están las orientaciones iniciales que les acaba de hablar Terlin las orientaciones durante el ejercicio de la docencia en línea y la impartición de un curso virtual que ya es en el transcurso entonces yo les recomiendo que ustedes puedan visitar por ahí también ustedes pedían donde podían encontrar los listados de las clases virtualizadas en servicios educativos estudiantes ahí ustedes pueden encontrar estas son las clases virtualizadas por centro regional entonces esto nada más como a nivel informativo se las recomiendo aquí está toda la información que aquí Terlin les acaba de compartir está resumida nuevamente en la página de la DIE repito die.una.edu.hl aquí está la primera sección de apoyo a estudiantes y a docentes orientaciones de docentes que aquí ustedes pueden encontrar miren aquí está por ejemplo hasta las preguntas frecuentes en caso que ustedes requieran de apoyo y soporte técnico y pedagógico aquí también están los enlaces y los correos a los que ustedes pueden escribir y tenemos los recursos educativos de apoyo miren aquí están todos los recursos asociados al uso del campus virtual los recursos para el uso de zoom y otros recursos abiertos entonces aquí tienen ustedes toda esa información les pedimos que la puedan explorar bien y reiteramos que esta es la primera capacitación y está focalizada a los profesores que no pudieran en estas situaciones o bien que ya lo habían recibido y deseaban reforzar estas funciones o estas acciones que deben de realizar muy bien por aquí mencionan Teli creo que con eso cerraríamos porque es una pregunta muy importante y está asociada también a que el estudiante ingrese al aula virtual o sea cómo llevar ese control de los estudiantes para que ingresen al aula virtual o se perderán derecho a exámenes como se hacen en presencial cómo se trabaja en la virtualidad esa parte del acceso a los estudiantes al aula bien en el mensaje de que en el primer acercamiento que ustedes tengan con sus estudiantes deben de establecer estas normas o estas reglas que ustedes van a plantear en su asignatura y yo creo que hay un principio de flexibilidad en los entornos virtuales pero tampoco es el extremo ¿qué quiero decir con esto? que no es que un estudiante no va a ingresar durante un mes y va a ingresar el día que le toque el examen y pues va a tener derecho al examen lo que quiero decir es que tienen que tener en consideración que pueda que ustedes tengan un estudiante que va a ingresar una vez a la semana porque no tiene acceso a internet pero que va a estar pendiente de todo el proceso enviando sus actividades entonces ustedes tienen que en la metodología en la forma de trabajo y en esos criterios de evaluación que se van a explicar en la guía didáctica el día de mañana tienen que dejar muy claro cuáles son las normas que se van a establecer en su espacio virtual entonces no no les puedo decir si un estudiante no ingresa la primera semana automáticamente pierde derecho a exámenes porque una de las recomendaciones es que en la primera semana ustedes no dejen actividad de aprendizaje o no programen actividad de aprendizaje porque es la semana de ajustes entonces no hay una norma pero ustedes si lo pueden dejar muy claro en esa metodología o en esa guía didáctica que se les va a explicar posteriormente así es bueno creo que con eso Terlin cerraríamos hay nuevamente una consulta aquí pero ya ya la han hecho miren lo de las sesiones sincrónicas como lo mencionó la compañera Terlin no hay algo específico que diga que ustedes tienen que hacer dos tres reuniones y cuál es el tiempo de duración eso depende mucho de la intencionalidad que ustedes tengan con esa reunión si va a ser desarrollar contenidos si va a ser una reunión de asesoría de dar instrucciones entonces eso es muy importante que ustedes lo manejen hay flexibilidad pero eso no significa que se pierda el rigor científico y académico de la modalidad virtual entonces eso ya queda criterio del profesor igual eso es muy importante y se les va a explicar como les menciono van a ver unos lineamientos que todo esto que le estamos diciendo a ustedes va a estar plasmados a través de unos lineamientos académicos que se les va a hacer llegar a través de sus jefes y que se va a colgar también en la página de la DIE entonces pedimos un poquito de paciencia todavía estos documentos se están socializando y ahí esperamos abordar todas estas preguntas si ustedes están trabajando ahora con respecto a las capacitaciones del día de mañana y de mañana y de pasado mañana ustedes a partir de hoy en la tarde noche van a recibir un enlace con el enlace de inscripción a estas dos capacitaciones las capacitaciones van a ser martes y miércoles y va a ser por facultad y por área de conocimiento ya por ahí yo les mandé un enlace que también esos enlaces están todos esas inscripciones están en la página de la DIE de acuerdo a su facultad ustedes seleccionan y ya pueden irse inscribiendo entonces y ahí se los voy a compartir nuevamente pero igual el mensaje siempre les va a llegar verdad eso es muy importante que ustedes lo sepan de igual forma sus jefes también les van a hacer llegar la información así que con eso entonces cerramos esta ronda esta primera ronda de preguntas y respuestas agradecemos a la compañera la licenciada Terlin Flores que nos expuso verdad sobre estos lineamientos en el antes durante y después y pues ahora daríamos paso a mi compañera Yanitza Palacios quien nos va a hablar sobre el tema acciones para una comunicación e interacción asertiva efectiva dentro de un entorno virtual de aprendizaje bien muy buenas tardes un gusto estar con ustedes compartiendo acerca de lo que implica el rol docente en un entorno virtual específicamente en la comunicación lo cual ustedes ya escucharon ya escuchamos que es una parte muy esencial dentro de la función motivadora social académica y técnica yo creo que esto de la comunicación es lo que mantiene vivo un curso es necesario que el profesor esté presente ahí en el curso para que pueda el estudiante sentir que está acompañado y que no hay tanto soledad en un curso si bien es cierto cuando estamos en el curso hasta el mismo docente puede llegar a sentirse que está solo ya que a veces no hay mucha respuesta por parte del estudiante verdad aunque estamos mandando aunque estamos compartiendo pero nuestra persistencia debe ser esa verdad que nosotros estamos mandando la comunicación efectiva mandando la información por los medios correspondientes tratando de dejar la evidencia de ese acompañamiento a lo largo del periodo académico entonces es muy importante hablar un poco acerca de de esa comunicación asertiva una comunicación asertiva para lo cual les voy a compartir un poquito sobre algunos puntos algunos puntos importantes sobre este aspecto no sé si ya están viendo lo que es esta presentación si me confía por favor si se ve si se ve bueno entonces esta es la comunicación e interacción porque puede haber comunicación pero no interacción asertiva y efectiva dentro de un entorno virtual de aprendizaje como responsables como actores principales pues el docente sigue jugando ese rol importante como lo hace en el aula presencial cara a cara con sus alumnos lo único aquí es que cambia la forma en que nos comunicamos y ese espacio presencial del aula ahora es este entorno virtual de aprendizaje a través del campo virtual de la UNA entonces tenemos que tomar en consideración eso y no quiere decir que la forma en la que yo me expreso en la que yo escribo en la que yo me estoy comunicando no se vaya a tornar de una forma ya sea agresiva o pasiva entonces estos son como los dos extremos que podemos encontrar en la comunicación dentro de un entorno virtual de aprendizaje vamos a abordar un poquito sobre esa comunicación agresiva implicaría que no se aprecia a los demás no se escucha o no se les lee y se impone el punto de vista de la persona igual podríamos caer en el extremo de ser agresivo cuando un estudiante le escribe para hacerle alguna consulta puede ser que el tono o la forma en como usted escriba al momento de que el estudiante lo lea pues se pueda sentir como un poco ofensivo o agresivo ¿verdad? y también puede ser que el estudiante muchas veces pueda hacer preguntas o pueda hacer cuestionamientos fuertes pero como aquí el docente y somos como ese modelo a seguir nosotros siempre vamos a mantener esa comunicación asertiva que sería escuchar a los demás expresar los puntos de vista claridad y honestidad lenguaje utilizar un lenguaje cercano y respetuoso un lenguaje que él pueda entender no un lenguaje tan tecnicista que no logre captarle lo que le quiere decir y siempre muy respetuoso ¿verdad? un mensaje de bienvenida que él sienta que es está perteneciendo a un entorno está perteneciendo al aula virtual a la universidad y que se sienta como perteneciente a la comunidad educativa entonces no vamos a caer en un lenguaje tampoco que sea muy afectuoso o muy invasivo ¿verdad? para que él no se sienta mal pero sí un lenguaje cercano respetuoso y el otro extremo de la comunicación es que se torne en una comunicación pasiva quiere decir que el profesor pues si alguien le cuestiona algo le diga sí usted tiene razón no siempre va a tener la razón entonces ahí tiene que ejercer lo que es su criterio personal y su criterio de autoridad ¿verdad? no complaciendo a todos la responsabilidad tampoco se la va a dejar por decir por decir algo si se nombran coordinadores en una clase no se va a dejar la responsabilidad a ellos sino que aquí la responsabilidad las decisiones el criterio para para hacer una readecuación en la programación didáctica la tiene el docente siempre ¿verdad? es tratando de escuchar los puntos pero quien tiene la autoridad aquí en este caso sería el docente ¿verdad? es muy importante cómo nos estamos comunicando con nuestros estudiantes la forma en que se escribe la forma en que se abordan y se responden las consultas que ellos tengan en determinado momento algunas acciones de las que vamos a de las que les estoy presentando aquí ya mi compañera la licenciada Terlin Flores las abordó en parte de las funciones académicas sociales técnicas motivadoras entonces una de ellas es como se los mencionó es tener ese foro de presentación entonces este foro ustedes en el caso de las asignaturas que no están virtualizadas en este caso ustedes cuando hagan el diseño instruccional de su aula virtual pero para eso habrá otra capacitación van a tener que dejar establecido lo que son espacios para esta comunicación asertiva entonces uno de ellos es el foro de presentación entonces perdón se me se me acá el foro de presentación este foro tiene que estar habilitado verdad con anticipación al primer día de clases en este foro de presentación usted se da a conocer no solamente como profesional sino también como persona mi nombre es es Juan Pérez soy ingeniero agrónomo trabajo en la universidad hace tantos años tengo mi título de maestría con tal universidad está bien pero también sería bueno que ellos conozcan detrás de todo ese profesional que también hay una persona que le gusta nadar que le gusta comer que le gusta reír visitar amigos entonces un poco para humanizar lo que es la comunicación desde luego deberá tener actualizado lo que es su fotografía en el campus virtual porque así pues el alumno ya va identificando desde ver su rostro ahí en el foro de presentación es importante que en este foro de presentación se deje solamente para eso para presentación se presenta el profesor a la vez les pide a sus alumnos que se presenten que pueden comentar algún gusto interés que ellos tengan que pueden decir cuáles son las expectativas que tienen del curso pues ahí muchos muchos alumnos hasta mandan sus fotografías con familia y bueno no está de más que se haga esa interacción una vez que se crea ese foro de presentación y que ya está habilitado por el docente pues en esa primera semana y luego la semana de ajustes de adiciones y cancelaciones debemos estar ingresando para ver cuántos alumnos se van presentando y decirle bienvenido un gusto bienvenido a modo de que él diga ah bueno se creó este foro pero ni volvió a entrar el profesor lo que queremos es interacción entonces es importante que vuelva el profesor a ver cuántos se han ido presentando ya a la vez este mismo foro de presentación ese mensaje que usted redactó este lo puede mandar también a través del correo electrónico o bien a través de la sección de mensajería de la misma plataforma entonces tenemos varias opciones para poder comunicarnos para poder establecer ese primer contacto con nuestros estudiantes y que ellos sepan que pues van a tener a un docente que va a estar encargado de dar todo ese acompañamiento académico social emocional muchas veces y hasta no sé si ustedes pues como son docentes les tocará también brindar algún apoyo psicológico en estos momentos verdad de decirles alentarlo a que sigan adelante otro de los foros que hay que habilitar también es el foro de consultas académicas foro de consultas académicas y técnicas verdad entonces aquí este foro se tiene que habilitar y ya el primer día de clase ya tiene que estar iniciado por el docente vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo pueden crear estos foros solo se los voy a mostrar cómo ha sido esa dinámica en una de las clases que me ha tocado dar acompañamiento se los mostraré a manera de ejemplo pero no vamos a ver cómo se configura en el campus porque ya para eso la siguiente semana ya se va a tratar más asuntos técnicos de cómo ir creando estos recursos y actividades en su aula virtual por el momento estamos abordando aspectos pedagógicos aspectos que se tienen que tomar en cuenta antes de subir antes de activar recursos y actividades en el campus virtual entonces ustedes tienen que tener en mente esta parte de la comunicación el foro de presentación el foro de consultas académicas que es un espacio que va a estar abierto y está siendo dinamizado durante todo el periodo académico entonces es importante que este foro se revise periódicamente primero por nosotros verdad porque puede ser que yo ingresé ayer no tenía consultas en mi foro de una clase pero ya el día de hoy ya tengo consultas porque posiblemente mis alumnos se conectaron de 8 a 9 de la noche y yo tengo mi tiempo para poder contestarle verdad es importante estar visitando ese foro de consultas académicas claro que también la mediación es clave aquí porque si hay alumnos que se están saliendo del tema en el que se ha indicado pues se le indica esta consulta o ese comentario no se debe realizar aquí ya que el foro de consultas académicas se abordan temas o se aborda todas esas consultas que los alumnos puedan tener del calendario a una actividad que no le entendió algún archivo que en el aula no puede ser visto o que no pueden acceder a ellos algún contenido en particular que ellos no entiendan también a través de ese foro de consultas académicas ustedes les mandan notificaciones sobre la primera semana que comenzamos verdad puede ahí decirle aquí estamos iniciando en la primera unidad y hacer una introducción breve muy breve de lo que trata esa primera unidad de lo que ellos se van a encontrar o de los posibles retos que van a tener en esa primera unidad entonces ahí puede ir abordando todos esos temas y si no es una consulta sobre este tipo académico ustedes le pueden decir al alumno ya que si es algo social lo pueden llevar perdón lo pueden llevar le pueden dirigir al foro de cafetería este es otro espacio que se debe tener disponible en el entorno virtual de aprendizaje dentro del campus virtual entonces ese foro de cafetería como muy bien lo decía ya mi compañera la licenciada Terlin Flores es para poder fortalecer esos vínculos sociales de amistad valores que ellos puedan conocerse e interactuar verdad ahí pueden ir a intercambiar teléfonos y así como ellos lo determinen siempre y cuando se respete lo que es el tono en el que están escribiendo verdad la forma en la que están escribiendo claro si hay algo que se sale dentro de los dentro de lo adecuado y de lo respetuoso verdad el profesor puede llamar la atención no es necesario también si el profesor no quiere participar tampoco es obligatorio pero si debe dejar habilitado ese foro para que los estudiantes puedan interactuar otra otra de las otra de las otra de las de los foros que podemos y que debemos tener actualizados es el foro de debate si en su clase si usted si a usted le toca diseñar su clase y en la primera unidad decide dejar un foro de debate sobre una temática del primer tema por así decirlo entonces usted ese primer día ya tendrá que tener habilitado iniciado ese foro de esa unidad porque si no de lo contrario va a tener muchas consultas ya que los estudiantes no van a encontrar dónde dónde es que van a responder no se va a activar la opción de responder que aparece en la parte de abajo en la en el aula virtual una vez que el profesor crea el foro entonces es muy importante que se tengan habilitados y también iniciados cada uno de estos tres foros nosotros recomendamos que se le llamen así foro de presentación foro de consultas académicas y técnicas y foro de cafetería podría decir un profesor y si yo le quiero poner café virtual foro de café virtual muy bien pero en los otros otros dos foros yo considero que deberían de llamarse así verdad foro de presentación y foro de consultas académicas otro de las otras de los de los recursos que podemos aprovechar al máximo en el aula virtual es el foro de novedades no es en sí un foro funciona más como como para ir colocando anuncios para enviar recordatorios sobre alguna actividad en especial que lleva un trabajo colaborativo que se tiene que explicar cómo van a ser como las fases o si van a tener momentos sincrónicos programados a través de zoom a través de whatsapp sky por mencionar algunas o las que usted considere pertinente pero a través de esta de este foro de novedades usted va a poder colocar únicamente ese anuncio para que ellos estén enterados yo creo que aquí lo importante es que como docentes utilicen todos los medios posibles que tienen al alcance y potenciar lo que son los medios oficiales del campus virtual verdad porque ustedes van a poder mostrar después verdad van a poder mostrar todo ese acompañamiento todo ese seguimiento todo ese asesoramiento que realizaron a través del campo virtual en el campus queda todo registrado entonces el día de mañana algún alumno pueda reclamar es que nunca me contestó bueno usted va a tener en su mensajería va a tener mire desde el 29 de junio le mandé la presentación estuve mandando notificaciones entonces eso es una parte que nos ayuda mucho porque tenemos ese registro verdad también se puede utilizar la mensajería interna del campus virtual entonces hay muchos alumnos que tienen temor a exponer sus dudas o inquietudes a través del foro de consultas académicas porque en este foro pues todo todo mundo lo lee y posiblemente él se sienta un poco tímido a realizar alguna consulta y este se la va a mandar a través de la mensajería interna del campus virtual entonces cuando usted reciba esa consulta la lee le responde y también esa misma respuesta la puede compartir en el foro de consultas académicas porque si un alumno hace la consulta posiblemente tenemos que cinco diez o no sé cuántos más que están en la misma situación de confusión pero por temor no la comparten entonces muchos se comunican a través de esa mensajería interna también depende verdad de cómo usted establezca esa relación y ese como contrato inicial con sus estudiantes que tiene que estar plasmado en la guía didáctica lo cual mañana se va a abordar esos mecanismos y medios de comunicación a utilizar muy bien lo dijo ya mi compañera Terling que no necesaria que no es que no van a utilizar otros mecanismos si se van a utilizar siempre y cuando se notifiquen y también verdad cuidando de que la mayor parte de esa comunicación y acompañamiento pedagógico académico que ustedes están realizando también quede evidenciado en el campus virtual bien cuál es la importancia verdad cuál es la importancia esta de la que hemos mencionado tanto de los foros si ya tenemos foros si usted crea foros si usted ya está contemplando en su mente planificar foros de debates foros de discusión porque es importante bueno esto favorece y fortalece lo que es la planificación didáctica y nos ayuda a no estar como improvisando o que ya en el momento que ya arrancamos el inicio de clases y resulta que los alumnos van a entrar como en un poco de discusión confusión y muchos en disgusto verdad porque no tienen su foro no están no hay no hay un foro de presentación o está pero no está iniciado por el profesor y su profesor no se ha presentado en dicho foro igual puede ser que haya un foro pero no está iniciado por el profesor entonces empezarán las consultas de sus estudiantes entonces una vez que ya usted tiene actualizado el foro actualizados todos los foros y también actualizado su calendario de actividades de aprendizaje esto nos ayuda mucho a tener verdad ese como esa mirada completa de toda la asignatura si es posible verdad de repente puede ser que usted vaya avanzando de unidad en unidad pero lo recomendable sería de que ya tengamos ese calendario de actividades de aprendizaje en su totalidad con sus fechas con sus fechas establecidas igualmente tendrán que estar programadas en el campo virtual según la fecha del calendario y es importante porque cuando ya tenemos todo esto actualizado pues usted como profesor ya no va a estar tan estresado sino que ya va a ir bajando la ansiedad de que su clase tal como la planificó pues ya tiene todo actualizado también en el aula virtual otras orientaciones a compartir sería que desde el inicio desde el primer día de clase se establezcan esas reglas esas políticas de la clase de la asignatura si usted pues hay diferentes profesores en los que algunos serán muy exigentes y digan yo no voy a aceptar tareas pero en este momento debemos tomar en cuenta la situación en la que estamos atravesando todos hay días que no tenemos energía eléctrica hay días que la conexión a internet nos falla hay días en que también verdad hay que hacer diligencias pero es importante que se establezcan esas reglas esas políticas de la asignatura desde el primer día entonces para eso es la esta planificación esta semana pedagógica verdad de ir pensando en esas reglas de irlas anotando de irlas escribiendo este a modo de que ya se tengan listas otra pues orientación como ya ya les hemos hecho bastante énfasis es animar la participación muchos no van a querer verdad estar expuestos en un foro o también cuando hay videoconferencia verdad a activar su tal vez si sean muy porque he estado con estudiantes y ellos todos tienen activada su cámara de video en la videoconferencia pero muchos no entonces es importante animar a la participación establecer un ambiente de confianza con sus estudiantes porque están en una clase como que fuera su aula presencial verdad lo mismo es es una comunidad educativa en la que ellos van a estar interactuando con profesores con estudiantes que tienen los mismos intereses y el deseo de que usted le tiene que transmitir de que va a aprobar su clase hacer todo lo posible que esté en sus manos para que él pueda participar es importante ya en como parte de esa función académica realizar la realimentación de las actividades académicas que usted estableció entonces importante verdad resaltar algunos trabajos que usted pueda decir que buen trabajo hizo realizó todo lo que se le solicitó utilizó tal herramienta es bueno que se resalten los buenos trabajos y también verdad así como los trabajos que tal vez fueron deficientes o no tan satisfactorios decirles en qué falló y cómo puede fortalecer para la siguiente actividad eso como parte de la función académica realimentar cuando estamos en el aula virtual si es un documento el que ellos van a entregar un informe completo o un resumen presentaciones o un estudio de caso verdad en la plataforma encontramos además de colocar una nota un porcentaje en la parte de abajo hay un cuadro de diálogo verdad donde podemos escribirle hay aspectos por ejemplo como la redacción la ortografía esos aspectos que a este nivel de educación superior un docente verdad se va a fijar no es que eso es lo que más va a calificar pero sí ahí le puede decir verdad igual la forma en que presentó su informe en fin ahí usted puede hacer toda esa realimentación es importante que a la par del número también vaya esa realimentación cualitativa de su trabajo es importante también mantener un equilibrio en los recordatorios o mensajes que estamos mandando a nuestros estudiantes es decir que nosotros no tenemos también como que irnos al extremo de estar haciéndole como un conteo al alumno de te quedan cuatro días para que mandes la tarea tenés que hacer esta otra tarea en la unidad uno estamos con esto pero en la unidad dos ya viene las otras y otras actividades porque puede llegar a un momento que el estudiante sienta como que lo están presionando y se puede sentir como demasiado como demasiado cargado con tanto mensaje porque él ya en esta en esta modalidad él tiene que establecer su propia agenda él tiene que fortalecer su aprendizaje autónomo entonces él va a decidir yo me voy yo descargo mi calendario de actividades lo voy lo voy a tener en mi teléfono verdad ahora que todo mundo anda en su teléfono y y es por donde los estudiantes se conectan entonces él va a decir yo aquí voy aquí voy viendo mi próxima tarea entonces yo la trabajo el miércoles miércoles y jueves para enviarla ya el viernes que es la fecha entonces por decir algo pero los alumnos deben de tener ya su propia agenda de estudio su propia agenda que le permita llevar verdad ese control pero tampoco vamos a caer en que nunca vamos a mandar un mensaje idealmente sería por semana verdad si en una semana o dos semanas que dure una unidad o más pues usted solo está monitoreando pero creo que lo prudente sería enviar un mensaje de introducciones a las unidades o aclaratorias de alguna actividad o si va a tener algún encuentro sincrónico con sus estudiantes entonces en ese caso amerita que se mande un mensaje es de encontrar ese equilibrio verdad entre no no ser tan como tan absorbente que vamos a ir a estarle causando al estudiante ansiedad pero tampoco caer en pasividad y nunca presentarse y no estar pendiente de los alumnos que ingresaron de los que no ingresaron porque de este modo pues no vamos a saber cuáles son nuestros estudiantes que están activos en la plataforma podemos ver en la sección de participantes los estudiantes y su acceso entonces esa es una herramienta que nos ayuda mucho para poder visualizar esos estudiantes y el trato respetuoso siempre verdad aunque creo que ustedes mejor que nadie saben y tienen esas experiencias docentes de cuando tenemos en una sección algún alumno que tiene mucho potencial tiene mucho potencial pero a todo le encuentra si usted se equivocó en el calendario y le colocó una fecha mala él se la va a decir y le va y si digamos usted le dice no me mandó la tarea tal la perdió y no sé qué sí pero es que el calendario usted lo tenía malo y no sé qué ustedes saben de lo que les comento verdad que hay hay alumnos que van a ir a buscar por dónde cuestionar pero como el profesor es el modelo a seguir usted va a mantener siempre como esa tolerancia ese bueno este muchachito está como pasadito de tono podemos decir pero yo le voy a contestar muy respetuosamente y diciéndole y aclarándole estas son las reglas de la clase las hablamos en el inicio verdad porque tampoco vamos a caer en que sí hay que ser flexibles pero si tenemos estudiantes que nunca se aparecieron en las primeras tres semanas y quiere ya hacer su actividad de examen entonces usted va a tener que consultar con él y ver qué es lo que sucedió realmente ir a analizar ese caso en particular y entonces siempre el trato respetuoso y diplomático con él verdad en ese sentido ese sería ese sería como como los grandes los grandes este aportes aportes que podemos ver en esas en esas funciones en esas funciones verdad esto sería de de mi parte ahora lo que haré es mostrarles y voy a volver a compartir pantalla le voy a mostrar algunos ejemplos algunas acciones de cómo ir abriendo estos foros de cómo ir eh habilitando fortalece promoviendo esa comunicación con nuestros estudiantes entonces trataré de compartirles sobre una sección en la que estuve acompañando verdad en el periodo académico pasado me confirma si están viendo la pantalla compartida por favor si si la mira si la mira bien entonces aquí en esta en esta en esta sección que es una asignatura profesionalizante como ustedes ven pues ya este esta asignatura ya estaba totalmente virtualizada en el caso de muchos de ustedes pues van a tener que hacer ese diseño instruccional verdad con el acompañamiento técnico pedagógico de la dirección de innovación educativa de la DGT verdad y pues vamos a estar ahí apoyando pero si si ya está en la clase es mucho más fácil porque ya están creados estos foros en el caso de que no estén ustedes van a tener que habilitarlos en el campo virtual tenemos este orden el foro de novedades que es el que les comentaba que son anuncios específicos tenemos el foro de presentación vamos a ingresar para mirarlo si este foro no se añade un nuevo tema de discusión por el profesor el alumno no va a tener opción de responder entonces primer paso debemos añadir un nuevo tema de discusión este tema ya estaba ya fue añadido verdad me presenté con ellos hice una una en este primer contacto con ellos traté de decirles aparte de de mi formación en donde en donde yo laboro este aparte de eso quise ya introducir como de manera general la asignatura comentándoles cuántas unidades tiene esta asignatura y luego pues algunas actualizaciones que se que se realizaron que les comentaba que revisaran también la forma de trabajo y este ya me presentaba con ellos luego les pedía que se presentaran verdad que participaran con entusiasmo en el foro de consulta de perdón de presentación y en el de cafetería de una vez verdad y les decía en qué sentido podría orientarse esa orienta esa participación en el foro de presentación entonces podría ser que nos compartiera sobre cuál es su formación previa qué espera de este curso algo que quieran compartir con el grupo sobre su vida personal o familiar fotos o imágenes verdad yo les les decía eso para animarlos a la participación para abrir y romper ese hielo verdad con ellos porque puede ser que si los conozcan o puede ser que nunca los hayan visto entonces yo compartí para 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 que ellos conocieran un poquito acerca de mí y les compartí una infografía puede ser que usted haga una presentación o fotografía verdad entonces aquí les compartía sobre mi formación experiencia las expectativas del curso algunos gustos y luego pues ya empezaron ellos a presentarse aquí tenemos al primer alumno que se presentó y así se fueron presentando varios si ustedes se fijan se presentaron como tres o más y ya luego ya les di la bienvenida a ellos verdad porque posiblemente no es que usted va a decir ya ingresó uno le voy a dar la bienvenida no puede ser que espere a que se presenten más y usted luego ya le da la bienvenida y es algo sencillo pero ellos lo van a sentir como ahí está mi profesor ahí está mi profesora leyéndome y está atento entonces aquí Danilo María Lourdes un gusto compartir con ustedes y esperando que todos se presenten en este foro entonces es lo mismo como usted sentiría cuando está en un curso virtual si su profesor se presenta con usted dice está pendiente está leyendo y ya ese sentido de soledad y ausencia en un curso virtual se va perdiendo un poco y así siguieron presentándose muchos más y comentándome cuántas clases llevaban cuántas en qué estaban ellos y eso pues es bonito igual compartieron muchos de ellos fotografías si ustedes se fijan acá compartieron los gustos ellos son jóvenes que tocan estos instrumentos y lo hacen en una iglesia y lo compartieron acá entonces para uno es satisfactorio también ver que lo que usted está tratando que lo con lo que usted está trabajando es con personas y que lo más importante es que ellos puedan aprender lo que usted va a aportar aquí con ellos es mucho y así se fueron presentando y muchos de ellos fueron compartiendo no voy a a seguir mostrándoles pero sí esta es una de las acciones verdad para favorecer la comunicación nos vamos ahora al foro de consultas académicas este foro de consultas académicas si ustedes se fijan hay varios temas hay varios temas y de esto es lo que les hablo cuando les les digo de que hay que potenciar el uso de estos recursos si bien ustedes utilizan un grupo de whatsapp durante el periodo académico en la asignatura está bien pero eso podría ser como para la inmediatez que tiene esta herramienta verdad pero aquí si a mí me vinieran a preguntar a un alumno que nunca se presentó y me está reclamando notas yo le puedo mostrar todos estos medios de comunicación que yo utilicé para iniciar ese foro de consultas académicas para que ellos hicieran todas las consultas que tuvieran del contenido de las actividades luego abrí otro tema en este mismo foro de consultas académicas otro que era para una actividad colaborativa que se hace en esta asignatura luego ya a medida que fue pasando el tiempo pues fue necesario abrir otro tema con reposiciones en este caso el periodo pasado se les eximió a los estudiantes que de comprar la boleta de reposiciones entonces pero si necesitaba saber quiénes iban a reponer el examen uno quiénes iban a reponer el examen dos quiénes iban a reponer actividades entonces se abre de esta forma clasificado así para tener un mejor orden igual en otras oportunidades he abordado en el foro de consultas académicas todos los aspectos pero creo que esto ayuda mucho en el orden en que se van estableciendo ya las consultas porque aquí en este tema abordamos sólo cuestiones de reposiciones únicamente ya en el foro de consultas académicas pues desde que el primer día que estaba ya iniciado desde o sea yo lo preparé desde antes verdad ya inicié el foro con una con una pequeña frase de de Isaac Newton lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano y aquí sólo les dije que este espacio estaba disponible para cualquier consulta que tengan verdad igual esta asignatura diseñé unas políticas de la asignatura igual ustedes pueden decir voy a diseñar 10 reglas básicas para esta asignatura y se las pueden colocar aquí en el foro de consultas académicas a modo de que ellos ya tengan disponible para descargar y así sucesivamente se van fijando ustedes que hay muchas muchas consultas de los estudiantes entonces a modo de que el estudiante pregunta el profesor contesta ella preguntó el 3 de febrero a a las 23 con 25 y yo le contesté el 4 de febrero el 9 a las 9 y 37 entonces no es necesario que esta comunicación es asincrónica no es en tiempo real entonces usted no va a correr a estar tan pendiente y tan ofuscado sino que puede dejar un tiempo eso sí es de ingresar periódicamente para estar viendo monitoreando si hay alguna consulta por parte de los estudiantes verdad luego aquí les comuniqué sobre alguna videoconferencia que tuvimos y aquí luego ya los estudiantes comentando verdad entonces aquí son en este en este este era general pero luego yo fui abriendo ya como en específico sobre algunos temas académicos verdad para la para la parte de de reposiciones o para un trabajo si ustedes trabajan con algún proyecto en la asignatura entonces pueden abrir un foro donde se aborden únicamente consultas sobre el proyecto verdad o los avances que ustedes están realizando en la revisión de las de ese proyecto el otro foro es el de cafetería que también lo pudieran llamar café virtual pero el hecho es que se establezcan esos medios para fortalecer la comunicación con ellos entonces este foro hay que habilitarlo como se fijan aquí no hubo ninguna participación por parte de los estudiantes yo lo habilité y les comentaba sobre de qué trataba este foro no hubo más participación en el este fue el periodo pasado en anteriores si habían alumnos verdad depende de la personalidad de cada quien habían alumnos que compartían sus fotografías con las mascotas comentaban de sus viajes y eso pero depende de cada clase de la naturaleza de que tan abiertos sean ellos igual el profesor y este foro es el foro de novedades que nos sirve mucho solo para notificar si ustedes se fijan aquí lo usé bastante esto me ayuda a mí para que los estudiantes en vez de estar mandando uno por uno en la mensajería interna esto me ayuda a que yo lo habilite para todos entonces todos van a poder ver esa bienvenida a clases también se la coloqué en este anuncio en novedades entonces aquí está la bienvenida que solo la copié de allá verdad y la trasladé aquí la bienvenida y ya como diciéndoles cuáles eran esas primeras actividades y así sucesivamente aquí había otro comunicado de la unidad 1 verdad siempre se fijan hola mis estimados estudiantes de educación tal un gusto saludarles las primeras actividades están programadas para entregar pero yo no se la volví a decir eso se lo decía el lunes y allá ellos verdad con su organización y con su estudio independiente entonces ustedes deciden qué es lo que quieren notificar verdad de forma masiva para todos los estudiantes algunos me hacían consultas solo por solo por mensajería de la plataforma pero también yo se las colocaba en el foro de consultas para que todos los demás la leyera también se abrió este foro de novedades para un trabajo colaborativo obligatorio en esta clase verdad no es que así va a ser en la de ustedes pero lo que les quiero decir es que ustedes pueden ir habilitando pueden ir haciendo esas notificaciones utilizando este foro de novedades para 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 socializar con ellos cualquier actividad si es que van a conectarse a través de alguna herramienta bien entonces esto en particular nos ayuda mucho a modo de que ustedes puedan evidenciar todo ese trabajo toda esa comunicación que realizaron con ellos para ver la parte de como yo mando un mensaje al estudiante en la sección de participantes es donde yo puedo ver el nombre la dirección del correo la ciudad el país verdad y el último acceso esto es muy importante porque esas primeras esas primeras semanas ustedes van a tener que irse a esta sección de participantes y verdad lo primero que hago es mostrar los completos verdad porque aquí me está mostrando de 10 en 10 tengo tuve 43 estudiantes entonces me voy a mostrar los 43 y de esos 43 entonces esas primeras semanas ir monitoreando quiénes ya ingresaron quiénes ya ingresaron al aula virtual y quiénes no han ingresado igualmente ustedes tienen a disposición lo que es el listado de los estudiantes matriculados en registro en la DIP y también pueden ir comparando de seguro en las primeras semanas verdad que hay movimientos algunos cancelan entonces solo le van a aparecer en el listado de registro pero no aquí igualmente se va dando el acceso verdad de forma sincrónica con los sistemas entonces usted tiene que estar monitoreando este acceso de sus estudiantes y enviándole un mensaje a quien no se presenta a quien no se ha presentado quien no ha ingresado decirle le puedo ayudar en algo en algo ha tenido algún problema está en la asignatura tal pero no ha ingresado o por favor actualice a ella por ejemplo verdad actualice su fotografía de perfil si ella tiene problema o él tiene problema en actualizar entonces aquí viene esa parte técnica en la que usted le puede colaborar entonces váyase diríjase al icono que dice perfil y en perfil usted edita sube una fotografía y guarda los cambios porque esto nos ayuda a tener un poquito humanizado nuestro entorno virtual de aprendizaje entonces si usted todavía no tiene actualizado su fotografía ahorita lo puede hacer verdad los que ya tienen acceso al campo desde ya puede ir actualizando su perfil entonces esta parte de esta sección de participantes nos ayuda mucho a ver quienes han ingresado quienes no han ingresado solicitarles que actualicen su perfil entonces básicamente estas serían como las acciones específicamente en la comunicación e interacción que consideramos es un aspecto muy importante que depende mucho de que el profesor facilite esos espacios y de que los promueva no solamente de crear un foro y dejarlo ahí por su cuenta no necesitamos que haya una mediación por parte del docente esta asignatura en particular tiene lo que es un foro entonces este foro ya tenía sus instrucciones verdad yo solamente ya solo lo habilité para iniciarlo y aquí ya vienen las participaciones de los estudiantes tenemos participaciones participaciones de nuestros estudiantes verdad y aquí si si es importante ir leyéndoles ir viéndolos cómo van avanzando si alguien se va saliendo de de la consigna de las instrucciones del foro verdad de lo que se refería pues ir orientándolo un poco en eso verdad y así sucesivamente a modo de que hacer ya hasta un cierre hacer el cierre del foro aquí hubo participaciones fuera de tiempo porque se cerró el foro y luego ellos seguían participando pero les di la oportunidad de calificarles siempre porque también consideré que estábamos en una situación bien complicada y muchos me me explicaron cuál era el caso en particular entonces eso sería por mi parte verdad en la en la comunicación les mostraré solamente esta que es un este es un archivo que ellos tienen que subir una línea de tiempo les mostraré la realimentación de las que les comentaba en este caso voy a abrir una esta actividad tiene una rúbrica de evaluación lo cual facilita mucho este ese proceso verdad solo voy seleccionando cada una de las casillas según el trabajo de la estudiante y ya automáticamente la nota se va a colocar y se va a generar en el libro de calificaciones y aquí hago mi realimentación muy buen trabajo su línea de tiempo ha sido revisada conforme a la rúbrica si no tuviéramos una rúbrica de evaluación es importante destacar cuáles fueron los aspectos positivos y cuáles aspectos en los que él o ella debe de mejorar para sus próximas actividades verdad eso sería más que todo verdad que puedo compartirle de esas acciones acciones que ya nos corresponde como docente realizar en nuestra aula virtual y de ahí pues el curso va va fluyendo va fluyendo pero si usted tiene habilitado el espacio para consultas el espacio y los medios donde su alumno se puede comunicar con usted verdad estableciendo esas reglas pues el curso va a ir con normalidad eso sería por mi parte y espero pues poder aportar a que usted hagan un desarrollo muy eficiente en lo que es esta este pack intensivo virtual muchas gracias hay varias preguntas si les vamos a pedir por favor que las preguntas que estén realizando sean como les digo pertinentes a la temática que estamos desarrollando en este momento que es justamente sobre en este caso la comunicación asertiva y efectiva dentro del aula virtual yo sé que hay muchas consultas de carácter administrativo carácter técnico como les menciono para este tipo de consultas el viernes va a haber habilitada una sala en zoom donde va a estar el equipo de la DIE tanto técnico como pedagógico que le puede dar a ustedes pues respuesta a ciertas dudas que ustedes encuentren en el proceso así que les menciono van a haber muchas consultas de tipo técnico de tipo pedagógico de tipo administrativo sin embargo en esta capacitación nos estamos enfocando en lo que es los lineamientos y orientaciones para la docencia en línea muy bien entonces ya ni voy a proceder aquí a facilitarte algunas preguntas que he estado recogiendo respecto a es muy bien por aquí mencionan nuevamente con respecto a lo de los foros esperamos vamos a ver muy bien aquí mencionan en el caso de asignaturas profesionalizantes donde ya conocemos a nuestros estudiantes y tenemos la certeza que ellos ya se conocen porque son pocos estudiantes y llevamos un seguimiento y un control ¿es necesario siempre incluir el foro de presentación o queda a criterio de cada profesor? para mí que es necesario que se incluya y ya vimos como nos presentó la licenciada Terlin Flores esos mínimos esas funciones de la docencia en línea ¿verdad? y específicamente en la motivadora en la académica y social entonces independientemente de que se conozcan o no es importante que se habilite ese foro porque ahí también aparte de que se presentan también le va a decir cuáles son esas expectativas de ese curso en específico no en el anterior sino en ese curso ¿verdad? entonces pues mucho mejor va a crear un ambiente de confianza con sus alumnos pero dígale bueno yo sé que aquí todos pues ya la mayoría nos conocemos pero sí quiero que me comenten que compartan sobre esas expectativas que tienen para este curso muy bien por aquí preguntan también si los estudiantes reciben una inducción para el aprendizaje virtual así es en la página de la DIE así como hizo el recorrido mi compañero licenciado Luis Espinal y les mencionó también Terlin Flores tenemos todo lo que son recursos de apoyo a los estudiantes y dentro de esos recursos de apoyo para nuestros estudiantes está el curso la inducción para el aprendizaje en línea entonces esta inducción para el aprendizaje en línea no está siendo obligatoria en estos momentos pero sí nosotros recomendamos que ellos puedan cursarla para que puedan tener esa experiencia previa a que lleven su clase ya oficial que tengan esa experiencia y que sepan a lo que cómo pueden participar en foros cómo pueden actualizar su perfil cómo pueden enviar una tarea entonces ellos tienen a disposición la inducción para el aprendizaje en línea y también ustedes pueden hacerle llegar a través de la página de la DIE ese enlace para que para que ellos ingresen y puedan cursarlo pueden llevarlo en paralelo verdad en esa primera semana de clases y igual la siguiente semana que todavía es de cancelaciones y adiciones ellos pueden aprovecharla para meterse el curso ver los contenidos y es un curso en el que ellos pueden hacerlo verdad las veces que quieran a modo de ir fomentando a modo de ir desarrollando esas habilidades técnicas en el aula virtual muy bien por aquí también preguntan Yanni de qué tan necesario es por ejemplo un foro de cafetería y también una de esas preguntas se relaciona a otro que aquí hacen que es cómo motivar o incentivar a los estudiantes para que actualicen su perfil y utilicen estos foros Pues a mí en particular y creo que a todos los que hemos a los que nos desempeñamos en la docencia en línea es mandarles un mensaje a través de la plataforma ahí en participantes y mandarle un mensaje un mensaje diciéndole por su nombre hola estimado Esteban le pido por favor realizar su presentación en el foro de presentación allá le espero igualmente le solicito actualizar su perfil cuando yo hago eso a veces en las primeras semanas no responden pero cuando ya estoy calificando actividades oiga bien hasta cuándo cuando ya estoy calificando las actividades de la unidad 1 hago la realimentación y le digo aprovecho para solicitarle que actualice su perfil ya que es importante saber que usted pues es una persona no es ese pichinguito que tiene ahí esos tres colochos usted es una persona y deseo conocerle verle verdad igual lo va a hacer aprovechar esos momentos sincrónicos y verlos a ellos y decirles aprovecho a pedirles que actualicen su perfil entonces que todo es es así a través de de ese acompañamiento en la comunicación que tenga con ellos muy bien aquí preguntan qué tan efectivos son los foros temáticos para las clases de área de física o sea para el área de físico-matemáticas áreas de ciencias exactas pues yo creo que no se cierra un foro de debate no se debe cerrar solamente para el área de ciencias sociales para el área de humanidades porque depende de la creatividad que tenga el docente de cómo plantea ese foro de debate cómo plantea él esa pregunta generadora que despierte al estudiante a construir conocimiento entonces dependerá del diseño de la instrucción de la actividad como tal y de la mediación que tenga el profesor porque yo creo que también en las clases de físico-matemáticas me imagino en sus clases presenciales pues pueden formar previo a dar el inicio de una clase un debate un debate sobre algo científico no puedo ustedes son los expertis en esta materia entonces ustedes pueden buscar como los contenidos idóneos como para provocar que se haya que se haga un debate y ya no vean aquello tan duro tan exacto como son los los números y las matemáticas ¿verdad? pero que a la par puedan debatir sobre para qué le va a servir ¿verdad? conocer la variable para qué le va a servir hacer alguna algunas gráficas o al utilizar recuaciones ¿para qué le va a servir a usted como ingeniero? ¿para qué le va a servir a usted como químico? ¿para qué le va a servir a usted como físico estos teoremas o estas leyes? entonces ahí podemos generar algún tipo de debate entonces creo que depende de cómo se oriente esas preguntas generadoras de conocimiento y que es el profesor que lo hace muy bien también por aquí menciona bueno el ingeniero Jorge también por aquí menciona que él es profesor de ingeniería civil y siempre hay mucho que debatir dice así como también hay mucho del foro de cafetería que puede ayudar a una mejor clase también por aquí preguntan que si el curso de inducción para los estudiantes es obligatorio actualmente no está como obligatorio pero si se está promoviendo o sea ahorita el estudiante se matricula y va a poder ingresar a su aula virtual no hay ningún impedimento técnico ahí o que haya impuesto algún ahí filtro pero sí se está solicitando se está promoviendo para que ellos puedan fortalecer sus competencias no queda como obligatorio pero sí como docente usted puede decirle en esas primeras semanas vaya a realizar ese curso que anda entre 7 a 10 horas y hay estudiantes que lo hacen como jugando ¿verdad? Entonces o puede ser que le esté haciendo consultas de cómo participar en un foro en ese curso ahí se encuentran todas esas explicaciones entonces está como un apoyo está como para fortalecer las competencias digitales y de estudio también del estudiante Muy bien por acá mencionan también cómo hacer en la modalidad virtual con estudiantes que trabajan y tienen tiempos limitados Bueno es importante ¿verdad? Esa evaluación diagnóstica que usted pueda realizar en esas primeras dos semanas conocer si es que sus estudiantes trabajan donde trabajan si están yendo a trabajar o lo hacen desde su casa entonces es importante indagar cómo están quiénes son sus estudiantes cuál es el perfil de sus estudiantes ¿verdad? en base a eso usted puede establecer algunos límites o poder decir la fecha de entrega es el viernes pero se acepta dos días después dos días después pero ya va con una con una sanción por la entrega tardía ¿verdad? Entonces aquí depende de la facilidad de la flexibilidad que usted tenga ahorita consciente del contexto que estamos viviendo pero estableciendo siempre esas reglas esas reglas son importantes usted puede determinar si es que le va a permitir tareas o le va a estar habilitando la actividad para entregarla de forma tardía o cuánto es lo que le va a sancionar Muy bien por acá mencionan Jenny en el caso por ejemplo cuando hay cancelaciones y adiciones ese sistema de registro que trabaja de forma separada o automática con el campo virtual ¿es el profesor que debe adicionar o desmatricular a un estudiante o a quien corresponde? Eso eso es eso le corresponde a DIP y DGT ellos esa sincronización de ir ingresando a los estudiantes que adicionan los que cancelan eso lo hace entre DIP DGT Muy bien ahora por acá mencionan otra pregunta bueno ¿qué hacer en el caso cómo comunicar cómo hablar cómo dirigirse a un estudiante en el caso de que uno o varios estudiantes presenten un mismo trabajo por ejemplo? Sí creo que esos casos ya son bien comunes así como en lo presencial también en lo virtual se trasladan esas prácticas ¿verdad? nosotros tenemos que decirle y llamarle la atención fuerte para que él sepa que usted detectó que esa tarea pues se la copiaron entonces ahí usted determina usted va a decir le acepto la tarea al primero que la mandó y al otro no se la acepta o bien lo sanciona a los dos y les escriben la realimentación esta actividad está tal cual de fulano de tal y es la misma tarea por lo tanto no se les acepta entonces ahí ahí está el el criterio del docente y como parte de su cátedra verdad su libertad de cátedra usted puede sancionar a los dos no aceptársela o le acepta al que se la mandó primero muy bien vamos a ver por acá otras las preguntas que si pueden hacer digamos en lugar de escribir en el foro de presentación podrían hacer un video excelente se me escapó más bien porque bueno yo les presenté que en el foro de presentación yo hice una infografía y ahí por eso es importante la creatividad que tenga el docente usted puede hacer un video corto muy corto porque acuérdese que en la plataforma le permite 20 megabytes verdad Luis si no eso es lo que le permite si usted se excede de ese tamaño no va a poder subir un video igualmente un audio entonces puede mandar su presentación a través de video lo cual es más interactivo puede mandarlo a través de un audio puede hacer una infografía puede hacer un audio con alguna herramienta digital libre verdad como pues están varias hay bucarú soundcloud hay varias creo que ustedes pueden encontrarlas ahí en la red y igual hay tutoriales fácilmente uno va a buscar y pues la cosa es perder el miedo y hacerlo entonces si usted quiere mandar ese video le animo hágalo vaya grabándolo recuerde que si tiene que ver el tamaño del video para que no tenga problemas técnicos para subirlo en el campus virtual bueno no me había visto aquí percatado de la gente de la actividad que hay en facebook live hay mucha actividad también hay muchos mensajes de felicitación para Yanitza aquí menciona el profesor la profesora Carmen dice interesante la creación de los foros para mantener buena comunicación entre docentes y estudiantes y aquí muy buena exposición muy completo muchas gracias hay muchos mensajes de felicitación Yanitza bueno otra aquí pregunta es en la mensajería interna se puede mandar un mensaje a todos los estudiantes o uno a la vez es lamentablemente tengo que decirlo porque si es algo que no nos no nos ayuda a nosotros porque tenemos que ir uno por uno uno a la vez y esto es por algo técnico por algo que es una licencia que se necesita comprar y es muy carísima entonces todavía la institución no ha adquirido esa licencia o ese derecho si me corregís Luis si me equivoco en eso pero no es posible enviar mensajes agarrarlos así a los 43 participantes y enviar el mensaje no es posible por eso les mencionaba la opción que tenemos con este foro de novedades en este foro de novedades usted hace ese mensaje para todos y todos lo van a leer entonces si tendría que irse pero cuando tenemos alumnos de que 25 alumnos 20 alumnos yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo de ir uno a uno y personalizando ese mensaje estimada María es un gusto saludarle miro que no ha ingresado cuál es inconveniente estoy a la orden y mandárselo entonces él siente es como cuando usted recibe un mensaje que le dice su nombre que le diga estimada Rosa Josefina estimado Luis Martínez estimado David Chavarría dice hasta siente uno una responsabilidad de responder ¿verdad? entonces ellos ahí responden a mí me ha pasado eso y sí ellos responden inmediatamente más cuando se les trata así de forma personalizada el foro de novedades nos ayuda mucho para hacer esas notificaciones en masivo y la mensajería personal pues ya en particular algún tema con algún estudiante muy bien y bueno hay muchos mensajes aquí de que está muy bien la explicación muy buena exposición muchas gracias a María Teresa Julio Chávez Ligia Díaz de inicio bueno por aquí también menciona bueno están dando otras ideas de que también por ejemplo ahora con esto de las plataformas de sesiones sincrónicas incluso el profesor podría programar una sesión de bienvenida para presentarse y que los estudiantes también se presenten son más ideas mencionan ya aquí también con información sobre plagio en las actividades de los estudiantes que hacer en ese caso puede en ese caso se puede utilizar en ese caso se puede utilizar lo que es plagio.com no sé si ustedes conocen otras herramientas pero esa es la que nos ha ayudado a nosotros en el trabajo que desarrollamos y también cuando revisamos tareas verdad cuando nosotros detectamos porque yo creo que aquí ya se va uno como como agarrando ese ojo verdad de detectar algunas palabras que usted dice no son de él o no son de ella si usted mira ese párrafo entonces lo copia y lo pega en plagio.com y ahí le va a analizar cuál es el porcentaje o si no ha sido tomado de algún sitio web y si ha sido tomado entonces le detecta el porcentaje y también los sitios web de donde fue tomada esa información por el estudiante y ahí usted le hace la observación en el mismo documento que usted revisa si es un informe entonces toma ese parrafito le inserta un comentario y le dice se ha analizado esta información y se ha detectado en un 100% en un 90% en un 80% que esta información coincide con las que están en estos y estos y estos enlaces entonces le diré que el estudiante pues ni va a responder mucho porque ahí se ve evidenciado y tenemos cómo probarlo de que está copiado y se hace la sanción correspondiente entonces para eso es bueno tener esas rúbricas de evaluación porque ahí usted puede establecer qué criterios de evaluación va a tener en ese caso si un alumno está todo su informe todo su trabajo copiado pues obviamente va a tener cero verdad porque usted ha establecido en esa rúbrica de evaluación muy bien vamos a ver qué más preguntas hay aquí les pedimos por favor como les menciono que las preguntas sean orientados al tema como les menciono a veces para nosotros es muy difícil dar una respuesta completa en muchas cosas de carácter más administrativo entonces si eso es muy importante muy bien por aquí menciona en qué momentos o sea es decir en el antes durante se deben habilitar todos estos foros y si automáticamente se configuran con una calificación y cómo deshabilitar esa parte menciona bueno por eso mi compañera Terlin Flores les explicó verdad como en su presentación esos grandes momentos el inicio el antes pero el antes de comenzar el periodo académico en ese antes o sea ustedes ahorita se están preparando se están preparando para conocer primeramente qué es lo que van a hacer en esa aula virtual yo sé que muchos ya han tenido la experiencia pero podemos mejorar siempre entonces y para los que es primera vez pues aprenderlo y ya incluirlo entonces eso se tiene que trabajar desde antes la habilitación la creación de su del foro de presentación del hotel de consultas de foros de debates dentro de cada unidad ya tienen que ir ya tienen que estar concebidos dentro de la guía didáctica dentro de su planificación una vez que ya usted los tiene en su planificación lo va a trabajar lo va a trabajar en un documento de word y va a ser como su carpeta que eso pues ya es parte de la capacitación de mañana y del miércoles pero ya va a ir teniendo usted redactado eso esos insumos esas instrucciones de cada foro y ya establecida en su guía didáctica de que en la unidad uno tema uno voy a dejar un foro porque esta unidad es introductoria y quiero que se abra al debate quiero ver si ellos conocen realmente sobre esta temática entonces lo voy a hacer con un foro si no va a ser calificado pues ya en la plataforma moodle está la opción para que ustedes habilite esa calificación si lo quiere por calificación entonces se le habilita la calificación y estos aspectos ya más técnicos de la plataforma se van a abordar en la siguiente semana de capacitaciones técnicas y ahorita pues queremos llevarlos como de la mano dándoles a conocer estos aspectos estos elementos que se deben considerar en un entorno virtual de aprendizaje lo pedagógico cómo debe abordarse cómo se debe organizar cómo se debe de preparar para que cuando ya estemos en la parte en la parte ya de elaborar su aula virtual de estructurarla y organizarla con todos esos elementos usted ya tenga ya tenga este plan como su planificación didáctica muy bien vamos a ir finalizando por acá mencionan bueno hasta hasta dónde ser flexible en esta modalidad con las fechas con las actividades este la ahí ahí en el foro de tenemos en el curso de docencia en línea el primer foro donde se debate sobre la educación a distancia virtual y y sobre la presencialidad características y todo eso entonces creo que se ha llegado como un consenso de que esta no es otra especie de educación siempre es la misma rigorsidad académica siempre son los mismos criterios de calidad lo único lo único es que sí considerarla hasta qué tanto pero ahí va a depender del profesor y de la es que es algo bien específico porque si a mí si yo tengo un alumno y me dice fíjese que en la ciudad de Cuticalpa se está yendo la energía y me manda hasta donde está ahí en el lugar estoy sin energía eléctrica y para hoy tengo que mandar esta tarea y no puedo y me lo está mandando tal vez desde su celular pero ya tiene poca carga entonces yo ahí tengo que considerarlo tengo que ver este lo que me está justificando y en base a eso pues habilitarle la tarea para el siguiente día a modo de poder ayudarle porque una forma de evitar la deserción también es ese ese acompañamiento y esa flexibilidad que podamos tener con nuestros estudiantes creo que ahí hasta donde ser flexible dependerá de cada situación particular porque si hay alumnos que no se han aparecido en todas las unas que tres semanas y se viene apareciendo ya para el examen ahí usted verdad no va a ser tan flexible entonces es como cuando usted está en su aula presencial están ya dos semanas y el alumno le viene apareciendo en la tercera semana pues obviamente que usted hasta se va a enojar hasta se puede molestar que le venga a pedir que haga un examen que ya pasó y que ahora él lo quiere hacer entonces hay que ir como caso por caso analizando si el estudiante le está si ha sido responsable si ha ingresado con periodo si ha ingresado regularmente al curso si antes ha mandado tareas entonces hay que ir como viendo el caso de forma particular muy bien que hacen una pregunta muy muy interesante y está asociado con las actividades de evaluación por acá menciona con respecto al puntaje de las actividades que puntaje se recomienda destinar en la modalidad virtual para la parte acumulativa y para la parte de evaluaciones tipo pruebas y exámenes que es la la evaluación sumativa la pregunta la hago porque en modalidad presencial normalmente las evaluaciones relacionadas con exámenes es mayor que la parte acumulativa entiendo todo todo lo que se planifique verdad en su guía didáctica y lo que se tenga activado en la en el aula virtual tiene que ser en función de lo que ya está oficializado verdad por en el plan de estudios por ese sílabo de la asignatura que usted debe de tener a mano como se ha contemplado desde el diseño curricular entonces aquí no no va a venir a inventar tampoco pero si podemos hacer verdad que aquí haya y promover un poco más la evaluación continua entonces usted puede definir cuántos exámenes si son cuatro unidades va a tener un examen integral en cada unidad y luego va a tener como actividades pequeñas que van a tener algún porcentaje y en ese caso pues puede variar un foro puede valer de cinco a diez puntos un foro o usted puede decir es demasiado yo solo voy a dar tres puntos pues ahí está usted puede decidirlo así igual si una tarea pequeña verdad una investigación bibliográfica o un informe pero pequeño sobre un tema entonces usted puede decidir de acuerdo a la complejidad y al tiempo de trabajo que le va a llevar al estudiante pues asignar un puntaje ya hablamos aquí de diez quince puntos verdad que usted puede ir distribuyendo en esas pequeñas actividades acumulativas igual este eso depende de los objetivos y de la naturaleza de la asignatura muy bien bueno por aquí dice Wilmer bueno Wilmer aquí la opción de anuncios es básicamente la cumple el foro de novedades en la plataforma o en el campus virtual de la UNAD esa es la la función así es muy bien entonces permítanme que aquí tenemos por favor alguien activó su micrófono listo muy bien por acá también bueno Gloria Montano es muy difícil Gloria identificar si hay o no plástico con un ejercicio de matemáticas hecho a mano creo que eso también en la modalidad presencial es muy complicado creo que hay que buscar estrategias créanme que hay muchos de los problemas asociados a la modalidad virtual que también están presentes en la virtualidad y se trabaja en eso aquí es muy importante esa parte muy bien por acá hacen más preguntas permítanme bueno todavía están preguntando sobre las capacitaciones del día de mañana ya les envié compañeros repetimos sobre las capacitaciones del día de mañana por áreas de conocimiento las capacitaciones de mañana martes y del miércoles son las mismas están distribuidas en cuatro grupos en dos jornadas eso va a depender hoy les va a caer el mensaje para que se inscriban y ya mañana de mañana puedan participar les pedimos un poquito de paciencia muy bien por aquí dice ¿se pueden habilitar mayor tiempo para entrega de tareas o cuestionarios individual por estudiante o si se da más tiempo es para todos? bueno usted puede establecer en el caso de cuestionario ¿verdad? establecer una fecha límite en la que ellos van a entrar y dejarlo ¿verdad? para que ellos ingresen en la hora que ellos determinen entonces ahí hay cierta flexibilidad para que ellos durante el día durante esa fecha ellos puedan decidir si entran de 8 a 9 o entran de 9 a 10 o entran de 10 a 11 y no se recomienda que vayan a ingresar a las 11 ¿verdad? o 11 y 20 porque estos exámenes deben de programarse para que cierre a las 23 con 55 o sea a las 11.55 ya la plataforma cierra entonces se aconseja de que ellos vayan haciendo sus exámenes en el caso cuando son exámenes en línea que lo hagan en horas hasta lo más lo más tarde sería de 10 a 11 para evitar eso de que en el último momento que él quiso guardar y terminar no no le dejó por algún problema técnico entonces esa sería como la flexibilidad que se puede tener ¿verdad? no dejar cerrado a un horario a que de 9 a 9 a 10 o de 9 a 11 se va a realizar el examen sino que se deje habilitado durante un día pero que el alumno es el que decide la hora en que va a ingresar ¿verdad? muy bien si ya se deja más días yo creo que ahí sí vamos a dejar como libre para que ellos se manden capturas o algo así igual para evitar eso lo que recomendamos siempre es un buen banco de preguntas si se tiene un buen banco de preguntas entonces a los estudiantes le van a llegar sí ¿verdad? un examen con verdadero y falso completación selección todos esos ítems que usted configuró y que diseñó en el campo virtual le van a llegar así pero diferentes preguntas entonces y como estamos contra reloj cuando ellos ya están haciendo el examen en lo que están buscando queriendo mandar fotos y compartir el tiempo va avanzando y ellos van a perder van a perder tiempo ¿verdad? y van a encontrarse que son preguntas diferentes si el mismo tipo selección pero preguntas diferentes muy bien y aquí hay hacen una pregunta que también incluso se puede utilizar como un estudio de caso porque pasa mucho ¿qué hacer cuando está cuando se encuentran en exámenes y los estudiantes justifican por ejemplo que no hay energías que no tienen acceso a internet? ¿qué hacer? ahí como le digo es ver el caso ver ese mensaje esa justificación que le está dando el estudiante igualmente pues a veces ¿verdad? es a nivel nacional que hay problemas estuvimos en unas en unas capacitaciones en el mes pasado y en todo estaba así que no había energía en Choluteca que en Ciguatepeque entonces uno sabe la realidad en la que estamos entonces usted va a decir es cierto si es que hay apagones en cualquier momento entonces usted puede decir le está pasando a él también pero si usted puede puede conocer a través de las noticias o en su misma casa de que no hay ningún problema técnico o perdón de energía eléctrica entonces ahí usted puede dudar puede poner en duda lo que le está diciendo pero si si quiere ir más allá pues usted tiene que ir a indagar con el estudiante hasta ver qué tan veraz es lo que le está diciendo y de acuerdo a eso pues habilitarle la plataforma porque yo creo que nosotros como docentes no estamos aquí como para ver en qué momento falla y aquí me lo como decimos verdad aquí lo quiebro al estudiante creo que no debería de ser esa nuestra actitud sino de apoyo sino de facilitador no de complicador sino de facilitador a modo que el estudiante diga bueno por lo menos en mi clase mi profesor me está dando acompañamiento me está ayudando en lo más que puede aunque no puedo mandar mis tareas tales días pero él me ha entendido y bueno pues esto es algo positivo para mí pueden decir eso pero caso contrario lo que podemos hacer es frustrarlo y que decida mejor salirse de esta clase porque este no está teniendo el apoyo no está teniendo la comprensión que se requiere y él está haciendo un esfuerzo ya bastante grande en poder agenciarse de conexión a internet y a computadora porque en muchos casos nuestros estudiantes no tienen es que él lo hace a través de su dispositivo móvil y entonces aquí la computadora nos ayuda mucho más a desarrollar algunos trabajos académicos pero desde el celular es un poquito más complicado y yo creo que sería eso ponerse en el zapato del estudiante de todos estos problemas que se están teniendo y poder ayudarlo lo más que se pueda porque quien quiere pasar su clase aunque no aunque no la cumplió pero si yo soy buen estudiante le voy a decir mire profesor Edgar este yo no mandé mi trabajo que era para ayer pero es que tuve estas complicaciones y yo me comprometo a mandárselo tal día entonces si está dando la cara a esa persona es porque realmente le interesa y puede cumplir con ese trabajo entonces ahí el profesor después puede decidir verdad bueno me mandó el trabajo pero no me lo mandó a tiempo este va a tener una una sanción de menos tantos puntos pero si ya no pierde todos los puntos del estudiante entonces de alguna manera se evita la deserción de nuestros estudiantes en este segundo pack muy bien hacemos aquí otra pregunta Yanny con respecto a cuál es la sugerencia en cuanto a los tiempos para programar un examen de carácter teórico ahí depende de la naturaleza de la asignatura de los objetivos que se quieran lograr pero cuando es teórico yo creo que y lo que he visto cuando los profesores trabajan en sus diseños instruccionales ellos dicen esto en una hora lo hacen 40 minutos de 40 minutos a una hora ellos pueden realizarlo entonces ahí es importante que usted haga la prueba primero si usted lo contestó tal vez en 20 minutos entonces póngale el doble de lo que usted se tardó que el estudiante lo va a poder realizar porque tiene que ver verdad la complejidad que tenga porque no es que si es teórico es más fácil puede ser teórico pero como como lo diseñó usted le lleve un poquito más a razonar y a pensar a analizar a comparar entonces si le va a llevar tiempo entonces pero puede hacer esa prueba ese ejercicio de usted en cuánto tiempo hace usted ese examen y poner el doble de tiempo para el estudiante muy bien aquí mencionan algo Yannick por ejemplo con todo esto que está pasando la pandemia de la parte de accesibilidad de la cual somos conscientes como institución mencionan si es válido por ejemplo el uso de whatsapp para recibir tareas como sucedió en el primer pack cuando había problemas de conectividad para mí verdad yo ya le digo mi punto ya personal es por el tema de evaluación en el caso de que esa clase que yo les mostré si algún estudiante a mí me dijera este mi nota está mala en el sistema de registro por favor corríjamela yo tengo toda la evidencia de las actividades y de la realimentación que yo le hice igual de los exámenes entonces mientras que en el grupo o en el grupo o me lo manda por whatsapp puede ser que yo borre todo eso por hacer una limpieza y yo pierda toda esa actividad académica que desarrolla a través del whatsapp pero el whatsapp yo creo que es un poquito más como para comunicación inmediata pero póngase a pensar o pongámonos a pensar si hubiese un problema de estos o que le diga el jefe de departamento quiero quiero revisar tal problema porque los alumnos me han venido a poner queja de esto y esto bueno vengase vamos le enseño mi aula virtual y aquí está todo mire aquí están las actividades que le entregó que ellos entregaron esta fue en grupo esta fue individual y aquí está todo mientras que en el en el whatsapp a menos de que usted pues tenga alguna forma de recuperarla pues podría ayudarse verdad como para evidenciar su trabajo no obstante no es algo tan formal siento yo como lo es el campo virtual porque ya es de la institución igual cualquier soporte técnico que se requiera si es un examen en línea o si es un que hubo algún problema técnico alguna falla pues estamos involucrados otras direcciones de apoyo que les podemos brindar verdad asesoría y en el caso del teléfono pues ahí es usted y el estudiante y solo entre ustedes pues sabrán cómo cómo van a resolver si se da algún tipo de problema entonces si queda a opción verdad de ustedes utilizar estas otras redes pero es la parte legal o de evidencia que usted pueda dejar verdad muy bien muchas gracias bueno por aquí dice el correo institucional es válido para estos casos el correo institucional pero no como para mandar un bueno si le manda yo lo que hago es no lo pudo subir al campo virtual y me escribe al correo institucional y me manda un trabajo entonces yo siempre le habilito nuevamente en el campo virtual para que lo suba ahí y quede la evidencia también en mi aula virtual recordemos que nuestra aula virtual es como su aula presencial es como en el edificio de uno aula 207 así es nuestro campo virtual entonces en el campo virtual en su aula usted ahí le entregan las tareas de los exámenes ahí desarrollan foros ahí realizan alguna actividad en grupo pero lo hacen dentro del aula verdad no lo hace en el pasillo y muchas veces cuando yo fui estudiante me decían no acepto tareas en el pasillo ni tampoco en mi cubículo me la tienen que entregar en tiempo informa en mi aula en el aula de clases y tal fecha verdad entonces lo que deberíamos como ver este la plataforma ver el campus virtual como nuestro espacio como nuestra comunidad educativa donde están ahí nuestros estudiantes estamos nosotros y que posiblemente no sabemos si va vamos a a poder tener otros otros actores verdad institucionales dentro del aula entonces para mí es mejor utilizar el campus virtual como nuestra aula institucional muy bien bueno gracias y aquí hay más bueno más felicitaciones que está muy bien la explicación a los compañeros yo sé que tienen muchas dudas de carácter técnico por aquí están consultando respecto a la configuración de exámenes a la cantidad de preguntas les mencionamos que este mes de junio precisamente esta semana y la próxima van a haber una serie de capacitaciones orientadas al uso instrumental y técnico como tal del campus pero también ahorita en este momento para esta semana estamos desarrollando más que todo el componente pedagógico para prepararlos a ustedes para el uso instrumental entonces todas estas preguntas que ustedes tengan de qué tipo de preguntas o reactivos pueden utilizar en la plataforma de cuántas preguntas pueden incluir en los exámenes de que si pueden hacer grupos de trabajo cómo habilitar los foros todo eso a ustedes se les va a capacitar ahora también hay muchas consultas relacionadas con esta capacitación como lo mencioné al inicio tal vez varios de ustedes no estaban esta capacitación está dirigida la de hoy la del día hoy lunes de 1 a 4 está dirigida a los docentes que por alguna razón no pudieron matricularse en el curso docencia en línea que se está desarrollando el 30 de mayo al 30 de julio entonces esta es una capacitación intensiva donde se está dando una síntesis la esencia de lo que es el curso de manera de prepararlos a ustedes para la asesoría en línea de este segundo pack igual el curso también estaba disponible para aquellos profesores que quizá ya habían sacado anteriormente el curso de docencia en línea quisieran como reforzar algunos elementos entonces el curso se dejó abierto justamente para este público respecto a la grabación les mandé por ahí el enlace está en la página de Facebook DIEUNA ahí ustedes pueden encontrar la grabación de esta capacitación como les menciono son varias capacitaciones la del día de hoy es para nada más este grupo reducido de un aproximado de 400 profesores que no pudieron o que no están matriculados en el curso de docencia en línea pero que sí van a dar clases en este segundo pack la capacitación del día de mañana y del día miércoles yo les mandé también por ahí el enlace del cronograma es para todos los profesores para todos ahí van los que están llevando el curso de docencia en línea ustedes y todos los profesores que van a dar clases de este segundo pack y está orientada a mostrarles a ustedes cómo trabajar la planificación didáctica que ustedes ya trabajan en la modalidad virtual perdón presencial a la modalidad virtual entonces es como hacer esa adecuación ese cambio y vamos a compartir con algunos profesores su experiencia porque ya CREED lo está utilizando entonces para eso va a haber una plantilla que también a ustedes se les va a facilitar mañana entonces hay que tener un poquito de paciencia la información respecto a las capacitaciones de mañana les mencionaba que se está haciendo socializada a través de sus jefes igual la información se les va a hacer llegar a sus correos se está trabajando en eso en este momento en la base de datos para enviárselos a todos ustedes y va a ser una capacitación o sea ya sea el martes si usted es de la facultad de ingeniería le toca el día de mañana si es de la facultad de ciencias sociales mañana por la tarde y así o sea hay horarios entonces es muy importante aclarar eso y bueno vamos a ver listo muy bien muchas gracias a todos por sus por sus comentarios si miren con esto de los mensajes masivos creo que hay que intentar personalmente se los menciono yo he utilizado la mensajería interna de forma masiva me funciona de igual forma yo siempre coloco una copia así como lo explicó mi compañera Yanitza en el foro de novedades siempre todos los mensajes que yo mando siempre dejo una copia allí pero se los digo a los estudiantes le digo usted va a encontrar una copia de este mensaje en el foro de novedades entonces eso es muy importante es una práctica ahora que se van se van dando son buenas prácticas que debemos ir adoptando como les menciono yo sé que pueden haber muchas consultas si se quedó alguna duda pendiente porque debemos ir cerrando el día viernes va a haber una sala de Zoom de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que ustedes puedan hacer sus preguntas o sus consultas va a estar el equipo de la día atendiéndolos así que los invitamos para estar en esa mesa el día viernes muy bien por aquí dice si 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 no se puede no hay ningún inconveniente en que ingrese la verdad esto es para tener un mayor control y orden pero si definitivamente usted no puede ingresar a la hora que le corresponde su facultad la capacitación es la misma el día martes y el día miércoles en todas las jornadas saludos ahí también a la profesora Jenny Rivera muchas gracias a todos por aquí mencionan también de ingeniería saludos muy bien creo que con esto iríamos cerrando ya dejaría las palabras de cierre a mi compañera Yanitza y a mi compañera Terning que han estado con ustedes este día bueno creo que se nos fue aquí para las palabras de cierre aquí aquí estoy bueno pues nada más que agradecerle por poner su atención a estas orientaciones a estas tips que les hemos dado para la docencia en línea que ustedes van a ejercer en el segundo pack intensivo muchísimas gracias esperamos que todo lo que pues pudimos ofrecerles les sea de mucha ayuda y muchísimas gracias por su atención excelente muchísimas gracias a Yan y compañeros pues con esto daríamos por finalizada la sesión del día de hoy esta capacitación intensiva bueno aclarar por aquí hay más preguntas respecto al curso de docencia en línea definitivamente sí les menciono lastimosamente ya no podemos aceptar más ya vamos por la tercera semana y de allí que se haya buscado como mecanismo y estrategia de solución esta capacitación del día de hoy como les menciono pueden encontrar la grabación en la página del facebook de la dirección de innovación de igual forma pueden ustedes acceder a todos los contenidos y los recursos a través de la página de la día la página web con respecto a los diplomas yo sé que hay muchas consultas respecto a si va a dar algún certificado no el registro queda en el momento que ustedes se inscriben y participan de esta sección entonces ese es el registro que nosotros vamos a tener y que en el caso que las jefaturas o los decanatos pidan evidencias entonces se van a enviar esos listados es decir el enlace con el que ustedes se inscribieron y colocaron sus datos nos queda a nosotros para nuestra base de datos así que eso es muy importante y esa es la forma en que ustedes acreditan la capacitación bueno creo que no hay más consultas no me resta más que agradecerle su tiempo gracias por los buenos comentarios como les menciono yo creo que hay hay mucho que aprender todavía todavía falta bastante bastantes capacitaciones todavía falta bastante recorrido así que pedimos un poquito de paciencia de comprensión y muchas gracias por su apoyo siempre y por estar aquí conectado Nelson por aquí Nelson la socialización para los que ya tienen las clases virtualizadas es el día jueves es el día jueves muy bien bueno muchas gracias 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 por todos por sus buenos comentarios un saludo y que estén bien buenas tardes gracias